Y si andes que no te vas a concentrar Porque voy a estar babeando Todos estamos babeando Ya comenzamos en esta tulpita Le puse en el schedule de esa madre Que solamente íbamos a... Voy a hacer un ratito aquí Ahí está Que solamente, este... Íbamos a andar Este... Respondiendo algunas cuantas preguntas Unas cuantas... Va a ser programa de preguntas y respuestas Ándale algo así más o menos Hola, muy buenas noches Gentecita preciosa ¿Qué tal? Buenos días, tía Cherry, buenas, buenas Buenas noches Ronaldo, Fernanda, Zafira, Eduardo, Casilda Tenía, Ana Jeugarte A Quetzal y Villeda también Este... Saed, Lili Gentecita preciosa Muy buenas noches Espero que estén bien Ayer no hubo tulpa Porque ayer me sentía un poco mal Sí, ayer no hubo Pero no quisimos dejarla Pasar la oportunidad ¡A la madre! Este, no quisimos dejarla Pasar la oportunidad ¿No? De estar junto con ustedes Un ratito Y espero le estén pasando bien en esta nochecita De verdad, gracias por estar con nosotros una noche más Aquí en este espacio rapidito que tenemos para algunas cuantas preguntas y respuestas Hay alguna pequeña historia que pretendía contar Pero mejor esta la dejo para mañana Que sea algo más intenso Claro Y hay gente que normalmente cuando tiene los en vivos Cuando está con nosotros en los en vivos Tiene... Muchas gracias por tus estrellitas Safi Safi dio Déjale Déjale suba un poquito de esto Ahí está Sí, que normalmente los en vivos nos hacen preguntas Y a veces tratamos de contestarlas de una manera un poquito más rápida ¿No? Un poquito muy, muy, muy presurosos Pero no por ello es que no les precemos atención Sino que a veces tenemos que acortar un poquito los tiempos De, pues, Memorias de Nahual Sobre todo porque a veces nos hemos logrado extender Y tenemos una transmisión de 3 horas 20 Entonces, muchas gracias por las estrellitas María Segundo Muchas gracias Muchas gracias también Entonces, hoy queremos abrir este espacio Porque mucha gente dice Bueno, es que ustedes saben un poquito más De algunos cuantos temas De nahuales, de fantasmas De entes, de chingo de cosas, ¿no? Entonces, hoy, mientras nos estamos tomando un cafecito Bueno, la tía Clau está tomándonos un tecito Y un cafecito Tenemos esta transmisión rapidita Aprovechando que a por fin Queda mi pinche máquina Para todos ustedes Para que puedan preguntarnos Algunas cuantas cositas acerca de todo esto Pero No voy a iniciar esta tulpa Sin antes Presentar a mi huija personal A quien es el vínculo entre ustedes y yo Porque yo me apendejo muy cabrón Cuando estoy leyendo muchos comentarios Y es nada más y nada menos que la tía Clau Hola, soy la tía Clau Y yo seré su conexión con el día Odaña Y pues aquí estoy contestando cosas Y dicen que se iba a hacer tulpa con chispita Chispita Bueno, para Insisto, para quien no sepa quién es chispita Chispita es Bueno, yo para qué chinga lo presento yo Preséntalo tú Liz, muchas gracias por tus estrellitas Ah, también, muchas gracias Y es que dice Chispita contraataca Y no sé por qué no salió mi comentario Pero puse chispita Más chisposo que nunca Más chispita que nunca O no sé Muchas gracias por tus estrellas Espera, espera Joel Morningstar 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 Ah, ok ¿Cómo fue que surgió chispita? Estábamos viendo Mad Hunter Y entonces Mad Hunter estaba Eh, presentando un muñeco Bootleg Que la marca era ¿Pero qué es un bootleg? Pues Los, este Los juguetes de mercado Que están hechos de plástico soplado O pues De plástico transparente Muchas gracias Liz Escobar Por tus estrellitas también Muchas gracias Eh Y bueno La marca de ese Mazinger Era un Mazinger Sí Era Mazinger Chispita Entonces me cagué de risa Y dije No mames ¿Cómo se va a llamar chispita? Y pareciera que le pregunté al güey Que por qué se llamaba chispita Y dijo que La fábrica O la empresa que los fabricaba Se llamaba chispita Entonces le dije Oye Dani Vamos a tener un gato Güerito Que se llame chispita Y se empezó a cagar de risa Y dijo Nel No, ya no te voy a dejar Tener gatos Ah Entonces Este En el Twitter Empecé a decir Que chispita Iba a ser Mi tulpa personal Y todo eso Y pues Ustedes me empezaron A seguir el juego Y ya pues Chispita Existe Chispita Es amor Ah Pues sí Tal como lo dice La tía Clau Muchas gracias Muchas gracias Por tus tritas Lo que dijo la tía Clau Es cierto Estábamos viendo Un canal De este Mad Hunter Que es básicamente Un batillo Que le gusta andar Chachareando Irse a los tianguis A encontrar Juguetitos Y madres así Entonces Al güey le maman Estos Bootleg Que es una manera Bastante pomposa Y elegante De decir Pues Juguetitos piratas A fin de cuentas Son juguetes piratas Y En México Insisto Muchas cosas En México La piratería De verdad Más allá De considerarse Piratería Debería considerarse Una artesanía completa Porque si me ha tocado Ver cosas Que son Piratas Pero de verdad Tiene un trabajo Enorme detrás O sea Obviamente Tiene su Grado Artístico Inclusive Pero hay muchas cositas Que la recuerdo mucho Cosas Bootleg Sería como Por ejemplo No sé si se acuerdan De la garra De Leono De los Thundercats Era una garra Los luchadores Ajá Los luchadores También He-Man Chingos Pero así Kilos de dinosaurios Entonces Las versiones Piratitas De estos Le dicen Que son Bootleg Insisto De una manera Pomposa Y el término Bootleg Sale de Que no sé En qué época Las señoras Se metían Sus botellitas De anís En la bota Entonces Por eso Bootleg Ajá El bootleg Es durante La época De la prohibición En Estados Unidos La prohibición Del alcohol Los años 20 Creo que sí Si no me acuerdo No me acuerdo bien En cuestiones De historia Estadounidense No estoy Digo que no hay mucho Que recordar ahí Este Pero sí 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 Entonces La tía Clau Siempre ha insistido De que bueno Ya tenemos un Bueno Originalmente Cuando yo la conocí Había solamente un gato Que es Blackie Fuimos a Querétaro Saludos a mis garbancitos De ahí nos trajimos Al segundo gato Que es Rabio Digo Ezio Ezio perdón Ambos fueron rescatados ¿No? Blackie fue rescatado Sí Te lo dieron Fue un gatito De la calle Es que fue gracioso Porque al cuate Este que me lo Me lo regaló Él Él Ese veterinario Ahora en ese entonces Estaba estudiando Y le dije Ah sí Cuando te llegue Un gato totalmente negro Me lo das Y pareciera que dijo Ah huevo Ahorita te lo busco Y ves así Como a las tres semanas Oye ya me llegó Un gato negro Y pues es para ti ¿Qué pedo? ¿Cuándo te lo doy? Y yo así de Ah No me lo esperaba Este No pues La siguiente semana Y entonces pues Blackie llegó conmigo Como Al mes Al mes de nacido Entonces es así de Güey ¿Qué pedo? Y pues ya O sea Blackie llegó ahí conmigo En una caja de chelas Y pues Rabio A Rabio lo vi Afuera de una veterinaria Asoleado Chillando Ah pero para esto Una vez que Llega Ezio Lo consultamos De manera muy rápida Porque el gatito Se nos ganó Completamente Estaba con un amigo Que es Quien hace las Las libretas Su familia en sí Hace las libretas Él junto con su esposa Fuimos en esa ocasión A Querétaro Y Él de por sí Tiene ese Buen corazón De rescatar animalitos Y de verdad Tiene un chingo De gatos Tiene muchos Muchos animalitos Se encarga de De todo De llevarlos a la veterinaria De todo eso Oscar Belén Saludote Si tienen la oportunidad De entrar también A su sitio Que es Incube Incube Inc de tinta Y cube De cubo No Porque la otra vez Alguien me dijo Oye por qué Tinta Tinta kawaii Dijiste Incube 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 Se encargan De hacer libretas Personalizadas El desmadrito Muy buena calidad Por cierto Entonces fuimos con ellos Y se nos acercó el cabrón Y a la primera que se ganó Fue aquí a la señora Me acuerdo que pinche gatito Llegó hecho madres Te vio Tú lo viste Le devolviste la mirada Es como cuando La frase típica Te acercas al abismo Y el abismo te devuelve la mirada El cabrón te devolvió la mirada Y dijo Sobres de aquí soy Y el cabrón se trepó Tal como Ezio Auditore Ah pero Acaba de mencionar Que en esa época Estaba súper súper Hypeada con Assassin's Creed Entonces por eso La tía Klau estaba Aquí con Assassin's Creed De Ezio Auditore Estaba así súper fan Entonces el cabrón gatito Estaba muy chiquito Y se trepó así de madrazo A los hombros de la tía Klau Desde las piernas Y dijo No mames Se trepa como Ezio Y así de sí Como Ezio Ahorita pues ya Ezio ya Ezio Gorditore No es Ezio Auditore Ezio Gorditore Gorditore Y le cuesta trabajo respirar Por lo gordo que está ¿Es cierto? Bueno sí Sí Pero este No porque esté gordo Pero ya no tiene la misma agilidad Lo mismo que yo Ya no puedo hacer lo mismo Antes se corría Cualgacela Ahí en los campos De Preciosa Oaxaca Y ahorita siento Que soy el rinoceronte Que va al último en Yumanji Y lo mismo le pasó al gordito Entonces Teníamos ese núcleo De dos gatitos Y de repente Un pinche día de tanto Saludos Pani Porque eso fue cuando estuvo Pani Este Llega y me dice Oye Vi un gatito Lo vi llorando Lo vi triste Lo vi Engañando Bueno yo Yo te lo voy a contar Bueno ya se las voy a contar Es así de Oye amor Fíjate que pasé por la veterinaria Y había un gatito Rayadito Güerito De esos cafecitos Súper bonito Y estaba llorando Y le estaba dando mucho el sol De verdad Le estaba dando el sol directo Y pues su jaula Ni siquiera tenía un trapito encima Y todo eso Y me dijeron Que pues por 120 pesos Me lo puedo llevar Será que podemos tener otro gato en casa Y Daniel Pues si quieres Y fue así como de Ok Pues me llevó el gato Y puras mentiras Amigos Básicamente Rabio me aplicó Lo de la huérfana La película de la huérfana Si Para que entiendan Que chingados es La película de la huérfana Básicamente el Rabio Utilizó sus artimañas Y las sigue utilizando El cabrón Porque está bonito El hijo de su madre Por cierto Rodrigo Fernández Muchas gracias Por tus estrellitas Utilizó sus artimañas Para que la tía Clau Pues cayera Cayera perdidamente En esa carita preciosa Porque está lindo Y está hijo de su pinche madre Sí Está carita Está carita El pinche gato Es fotogénico Madre Todos los demás Así salen con papadas Salen todos gordos Técnicamente soy yo Este Y este cabrón Hacia cualquier lugar Donde lo estés viendo Y el güey voltea Y es como ¿Cómo se llama este güey? Zulander Como Zulander Ajá Que te tira la mirada Así matona No me acuerdo ¿Cómo se llama? Ya no me acuerdo La mirada de Zulander Muchas gracias Dani Mace Un abrazote Gracias Mace Este Entonces desde ahí Tenemos ese chingado gato Que siempre quiere escaparse Si se dan cuenta Todos los dibujos que lo pongo Siempre está queriendo Robarse la comida O escaparse O hace gestos bien raros Y el güey es el chillón De aquí Que es que a veces participa ¿No? Entonces Siempre le he dicho A la Clau Bueno Vamos a hacerle como En Breath of the Wild Uno de los últimos juegos De The Lane of Zelda O como dicen Allá en Estados Unidos Zelda Zelda The Lane of Zelda Bueno en Canadá En Canadá Bronca porque Bueno Eso de Zelda Resulta que una vez Fuimos a Monterrey Estuvimos a un evento Por allá Y había una ilustradora Muy chingada No me acuerdo ahorita Su nombre Es de Canadá La ilustradora Y Había visto Muchas ilustraciones Muchas prints Que ven Llevado a muchas personas Por allá Y pregunté Ah no mames Esa ilustración Está muy bonita Y me dijeron No pues es que La chica de aquel lado La tiene Y yo como normalmente Estoy en el stand No puedo salir tanto Le dije Ah pues ahorita Que no hay gente Voy para allá Voy me acerco Y le pregunto En un inglés oaxaqueño Lo más fino posible Que se puedan encontrar Oiga Este Tendrás algo De Zelda Y la chava What? No quise sacar Mi francés Pero le pregunté Si Tienes alguna Print de Zelda Y la chica Así como que No te entiendo Si Zelda Princesa Zelda Sigo sin entenderte Y su novio Se le acerca Ah Zelda Eh Si Zelda Dice Take the shit Desde ese momento Le dije a la clave Y también Creo que pasaste Y así como que Tienes algo de Zelda Que Zelda Se nos quedó mucho eso De la pronunciación Que tienen ellos allá Entonces Como en ese juego De The Legend of Zelda The Breath of the Wild Eh Cuando tú obtienes un caballo Tienes un número de caballos Que puedes obtener Puedes agarrar Fanguito Si Fanguito Este Obtienes un número de caballos Enorme Bueno ni siquiera son tantos Son cuatro creo Pero Cuatro o cinco Cuatro o cinco No me acuerdo Pero la cosa Es de que Cuando Eh Él agarra un caballo Y quiere registrarlo El dueño de la caballeriza Donde tú estás Te dice Si Quieres registrar Este nuevo caballo Para ti Tienes que dejar Que otro se vaya Si no No puedes hacerlo Entonces lo mismo Le dije a la tía Clau Sabes que Si quieres un nuevo caballo Si quieres un nuevo gato Tienes que Dejar libre a uno O colocar uno En alguna otra familia No tampoco sacarlo A la chingada Si no también tienes que hacer eso Obviamente no voy a hacer eso Esos gatos salen de aquí Únicamente por Muerte Muerte Exacto Y de viejos Si Esperamos El asunto de todo esto Es de que Siempre me ha dicho Se me antoja otro puto gato Se me antoja otro chingado gato Se me antoja otro jodido gato Y no 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 porque no quieras Sino porque no tenemos tanto espacio Y cuando te pido otro tipo de animal Este Ah Tenemos un chiste Un chiste común Es de que Si me pide otro animal Así Sabes que quiero un conejo Y si Piche conejo se va a comer al gato Y siempre Quiero un apache El apache Si es muy seguro Que se se come al pinche gato Un ardillo La ardilla se puede comer al gato también Una tortuga Yo tuve una tortuga Murió de agruras También la mía Y la encontré sin ojos ¿Qué? Chupados Ah Se le chuparon los ojos Siempre se que se le aplastaron Una cosa así Nada Mi tortuga se murió Este De agruras Luego les contaré eso Entonces La clave siempre estaba insistente De que quiero otro gato Y en una ocasión Si me dijo Sabes que Si yo no tengo otro puto gato Si no tengo otro pinche gato Lo que voy a hacer es Voy a crear una tulpa Con un gato Y yo así de No mames No Y de repente Empieza a salir así de Oye Escuchaste unos pasitos Yo creo que es Chispita Chispita Y empieza así de Chinga Ya creo que el pinche chispita Ya lleva la mitad O sea Ya está en un loading Del 50% Que ya Ya va cargado Porque ya de repente Suenan cosas Y es un No mames Otra vez Estás invocando a esa madre Así es Dice Emilio Dejes tu saber Dime Maigo Dímelo Ay no sé ¿Qué está pasando? Eso me puso Eso puso Y de hecho ¿Quién es Santomé? Emilio Santomé Santomé Ahorita le echo un mensajito A él sí lo tengo Por ahí Agregadillo En el personal Este Dice Dice Tío Danja No más gatos Tiene Pues me la Peretrojka Amors Si quiero chispita Me hago una tulpa Chispita A huevo Sí Y pues ya la tía Clau tiene una pinche tulpa Que es muy probable Que al rato Tengamos bronca Porque no se sabe Qué chingados es O sea Tal vez pueda tener Forma de gato Tal vez pueda tener Intenciones De este De destrozar mi cráneo A tu vasos En una pinche noche Oscura No sé Casi todas las noches Son oscuras Casi todas A ver Santomé Segunda parte A mí A mí hasta mi jefe Me cachó Que estaba en Facebook Y le dijeron Al Maigo Que si era mazón Y dio a entender Que sí Pero que no era La gran cosa Pero cuando iba a dar El sí o no Me entró una llamada Y ya no supe Es que Les andaba explicando A mucha gente Ah porque también Otra de las cosas Que normalmente Cuando me ven Con algunos cuantos Filos mazónicos Y con cositas de gado Y todo eso Y así como que Güey eres mazón Y así de Ah Sí Pero es una sociedad secreta Pues sí güey Pero es un pinche club de Toby Es básicamente Lo mismo El mismo ejercicio De ñoñez Que tienes tú Con tus compas Que te juntas Para decir Oye güey Oye 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 Si hubiera una invasión zombie ¿Dónde te meterías güey? Que valimos madre Porque también hubo Una pinche pandemia Y estuvimos en casa Nada más Pero yo tengo cuates Que de repente Me sacan con cosas así De güey Ese pinche lugar Estaría con madre güey Porque para una pinche Invasión zombie Haría esto 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 Lo mismo los clubes De este Para roleo Lo mismo los clubes Para andar este Jugando The Dungeons and Dragons Calabozas Calabozas y dragones Ajá exacto El mismo mago ñoño Es lo mismo con los mazones Nada más que de una manera Más mamoncilla Van subiendo por rangos Pero son básicamente Güeyes que se juntan A leer cosas chidas Y tratan de pasarse Conocimiento Y tirarse la mano Cada chido Y es igual que los magios Más o menos Si pudieran Se pondrían hasta la madre Todos los días Pero no todos Depende de la logia Depende del bla 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 Entonces De una manera sencilla Así Oye pero de repente Ha salido películas Que son películas Master Oye de repente Los templarios El único tesoro Que tengo acá Es la tía Claudia Y ya Entonces No hay nada Este Tan mágico No hay tantas cosas De esa índole Básicamente son señores Cambiando tazos Y estampitas Ajá exacto Y tirándose paro Para pasarse las tareas Ajá exactamente Dice ¿Cómo escogen Los nombres de sus gatos? Pues Blackie porque era Negro O sea y Blackie Pues nada más Porque yo estaba sola Y es así ¿Cómo le vas a poner? A Blackie Dato estúpido Cada vez que la tía Claudia Compra un peluche Le obligo a ponerle un nombre Sí Y luego ya no me acuerdo Cómo se llama El gordito Pues porque estaba Haiteado Haiteada con Assassin's Creed Por hecho Gorditore De Gordencia Que todavía sigue siendo Mi novio Sí sigue siendo Gordito Y de Rabio Pues no sé Si algunos se acuerdan Pero pues hicimos Un Pues sí Un Este Una votación De que si le poníamos Rabio O le poníamos Este Tezcatlipoca Tezca Tezca De hecho su nombre completo Rabio Tezcatlipoca Sí Pero se llama Rabio Cabrera Díaz Este Pero le decimos Rabio O haber hijo de la chingada Porque es como que La segunda cosa Que más oye de nosotros O pinche Rabio O chingada madre O puto gato Porque el güey Es increíblemente travieso No es malo Está joven Toda la hace parte Engordar Para ya de repente Dejar que las cosas sucedan Nos pasa con los otros dos gatos Que de repente Quieren perseguir algo Y es como Hay un Jif Completo Donde hay unos güeyes Que salen corriendo Y hay un gordito Que está comiéndose un helado Y va a tratar de correr por eso Y se queda viendo su helado Así como que corro Veo mi helado Ah la chingada Y se sigue tragando su helado Lo mismo Justamente lo mismo Básicamente así Salieron los Los nombres El otro Rabio Tezcatlipoca Y al igual que Tezcatlipoca Están hijas de su chingada madre Que por cierto Ya nos dijeron Si es que podíamos hacer Un review de No Un este Un video reacción Video reacción de Onix Equinox Y la neta O sea Va a estar medio pesado Porque Pues como tienen los derechos Crunchyroll Lo más sencillo Sería como Esperarnos a que termine Como la temporada O la serie O no sé Como lo vayan a O quizás revisar Nada más simplemente Un episodio Por pedacitos Porque Pero subir Pero subir un video Por semana O sea Por semana Ah no 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 Solamente el primer episodio Es como nada más Un review rapidito Y a lo demás Ya les diríamos Ah está chingado Ah mira Ese güey es Quetzalpollo Es el otro güey Es niño simpatita Y así Pues puede ser Tal vez Dice Ah que Ezio Es Ezio En el Assassin's Screen En el Assassin's Revelation Cuando ya está viejito Ah Sí El ver a Ezio Viejito Es como Está gordo Diablos Eso sí me dolió Señor Star Ay pero a ti te gustan Los viejillos Ahí tienes Que tu crush así Eterno es Porfirio Díaz Ah huevo que sí Toda la vida Te gustan los pinches Oaxacos Te vale ¿No? Saludos a mi gente Oaxaca No sean malos Se avienten una tlayuda Cabrones Una tlayuda Un tejate aquí Para la claudia Un pinche nicuatole Así mamalón chingados Un pinche puño De chapulines Un pinche pedazo De tazajo Un pinche pedazo De cuero Y que les gusta Al menos unos dos metros De chorizo De tlacolula O que te gusta Medio pinche Quilo de De qué sé yo Allá de De reyesito De tlas Ah que rico ¿Ya terminaste de antojarnos A todos? Sí ya Ah muy bien Dice Sarita Rodríguez Todas somos ya El rinoceronte del final Con esa Con esta pinche pandemia Sí Ah no sé si ya agradecimos Por las estrellas de Rodrigo Y las de Daniel Mate Sí ¿Verdad? Creo que Sí Sí Ya les pusimos Este Ya no sé De qué La tía con todo Y ojos de borrego Desollado Chi Para que me dejen Tener mi gato 120 pesos El gato La tía Ni puta Que ofertó Eso ¿Quién lo puso Oscar? Ah no Ivory Ursus Ivory Ursus De hecho ¿Cuánto te costó el gato? 120 120 ¿Verdad? Sí ya lo dijimos El rabio ¿Cuánto te costó este gordito? Un rollo de resorte Un rollo de resorte Un rollo de resorte Que esa vez fui al centro Conseguí un rollo de resorte Precisamente para las libretas Y en eso salió El intercambio Que por cierto Oscar un saludote Sí Chispita Chispita está aquí Siendo chispita Chisposo No lo voy a patear Chispita Existe Chispita Es humor Pero chispita Fum 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 ¿Qué es el perros o qué? Chispita perros Te va Te va Ah me va a enfierrar Me va a hacer otro ombligo No Va a hacer este ¿Cómo se llama? Eso Y su amigo Leonardo Garbanzo ¿Quién es Leonardo? ¿Por qué es un garbanzo? Leonardo Leonardo Ezio Su compa Ah El que le hace los nombres Ah El Leonardo Da Vinci Que se le hace agua A la cola también Sí Ay Dios Mira es que es un papucho Sí Ahí todo enamorado Dice Acabo de terminar mi trabajo Me iba a poner a ver Monos chinos Pero mejor para rato Yay Sí Sí Monos chinos siempre habrá Ahorita estamos echando desmadres Muchas gracias Rocío Plata También por tus estrellitas Pues ya se empezaron a borlar De lo de Zilda 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 Ay wey vas hasta allá ¿Qué? ¿Mensajes? No O sea No estoy hasta allá Ya tienen chingo de rato eso Sí pero pues estaba esperando Que me dejaras hablar Para leértelo de Emilio Por esto dice Choriza Choriza Tietitlán del Valle Mi respeto O sea la tía Le gusta el niño oaxaqueño Que le regalaron las cartas De Yugi Dice la primera vez que Entra a escuchar los directos Del tío Dan ¿Qué onda? Chispita existe A huevo que sí Tío eso te va a encierrar Me sonó muy puerco Es que sí Chispita un día de tantos Va a tomar forma Como los bultos Que a veces las personas ven Las personas ven Algunos hombres sombra Y nada que ver Con el doctor Sino que La gente ve Que hace transformaciones De hecho tenemos un compa Un cuate Que No diremos quién Por mucho respeto A la situación Que vivió en ese momento Pero la estaba pasando Muy mal en su matrimonio Y Me comentaba que De vez en cuando Cuando él estaba durmiendo Un poquito Conflictuado Por Por la situación del momento Él abría los ojos Y hacia donde Él estaba durmiendo Se veía directamente El pasillo De De ahí De su departamento Entonces dice que En muchas ocasiones Él abría los ojos Y veía a su esposa Ahí parada Veía a su esposa parada Pero como estaba Totalmente oscuro Y carajo Su casa estaba Increíblemente oscura Sobre todo porque Tapearon las ventanas Le pusieron Poppelcraft Y aparte Las cortinas De verdad no entraba Para nada La luz Era un atisbo De luz que estaba Por ahí al fondo Nada más veía La silueta Pero perfectamente Te das cuenta Cuando vives con alguien Cuando convives con alguien Como la silueta De la persona Y él veía A su esposa Que estaba ahí Y se le quedaba viendo Dice yo le veía Absolutamente Todos los rasgos De ella Su cabello Cómo se paraba Cómo estaba todo eso Pero sé que se me estaba Quedando viendo Y se acercó A donde yo estaba Entonces le pregunté Qué era lo que tenía Qué le había pasado Si estaba bien O todo eso Y dice cuando de repente Escucho Y siento que ella Se mueve detrás mío Muchas gracias Antomé Escucho que ella Se mueve detrás mío Es cuando me doy Me doy cuenta De que pues realmente Esa cosa que estaba Ahí enfrente No era su esposa Era Quién sabe qué madres Dice que él voltea Ya no la encuentra Pero en varias ocasiones No solamente él Sino también su esposa Llegó a comentar ello Y lo peor es de que Creo que hasta Su chavito lo llevó a ver ¿Sí? Sí Esa ya no me la sé Esa, bueno Ese dato ya no me lo sé yo Porque yo ya casi No hablo con esta persona ¿Creen que sea como Algo genético Que veas Sientas y escuches cosas Que probablemente No están en este plano Yo digo que sí Sí Es muy probable que sí Los mazones jugando Calabozas y dragones Me toca un ratito De transmisión Desde que trabajo de noche Y no puedo escucharlo Saludos Saludos a Racne Iron Maiden Y o sea Ñuños nivel mil Yo sí creo en eso Aunque propiamente Lo llamaría genética Me derretí con lo Lo del único tesoro Es lo de la tía Ñi Eso quiere decir Que el fandom Del maigo y la tía Clau Es la ciencia secreta De los maigos Ya vamos a hacer Nuestro propio pin De nuestra sociedad secreta No tan secreta Pues de hecho Ya teníamos La intención Por cierto Antes de que se me pase Vamos a tener Unos Llaveritos De Memorias de Nahual Con Huehuacoyotl En algún momento Ya expliqué Quién era Huehuacoyotl Que es básicamente El pichicoyotlito Huehuacoyotl es uno de los dioses Que vendría siendo Una cosa más o menos similar O sea Para que más o menos lo entiendan Una cosa más o menos similar A Loki El Huey es el dios de los engaños De los bailes De la promiscuidad Del desmadre Del conocimiento De las danzas De chingo de cosas El Huey es Su nombre significa Coyote viejo O coyote muy muy viejo Por la repetición de Huehué Que es viejo Por eso son los huehués De Tlaxcala Entonces Es un coyote muy viejo Lo que hace él Es de que le encanta Echar desmadre Le gusta platicar Le gusta contar historias Le gusta Que la gente Aprenda nuevas cosas Pero también El Huey es bastante bromista Es un coyote bromista Es un Nahual de alto nivel En el cual El Huey le gusta Echar desmadre Al grado de decir Oye Tlaxcaltecas Los aztecas Bueno Los mexicas Dicen que Se la pelan Y de repente Iba con los mexicas Oye Los mexicas Los tlaxcaltecas Dicen que se la pelas A dos manos Entonces así se la llevan Básicamente Echaba a pelear A pueblos Nada más por Desmadre Le gustaba También quitarle Cosas a los dioses Le metía desapes A Quetzalcóatl Le quitaba su patita De oro A Tezcatlipoca Le escondía los dientes A Tláuel De Tláuel A Tláuel Tláuel Le quitaba Las alitas obsidiana A este Quetzalcóatl Chingo de cositas Muchas gracias Por las Por el follow Ani BK Entonces Todas esas cositas Son las que Follow No fueron estrellas De Dementia De Dementia Ok Básicamente Es un dios Troll Ah muchas gracias No pero antes de eso Me salió este Alguien lo siguió en Twitch En Twitch Si Está vinculado a Twitch También esta madre Entonces estamos Transmiciendo también No No porque soy un tacaño Miserable Y no he querido pagar Para hacer multitransmisión Y de por sí Me estoy muriendo Para atender Gente de Facebook Imagínate que se junten En ambos sitios Ok Este no Y aparte necesitas pagar El OBS La versión especial De esta madre Ok Y Para poder hacer Multitransmisión Pero Si de por sí Mira Está escuchando Como puja mi computadora Si pues Está igual de gordo que yo Está pujando Por querer respirar Hacer doble transmisión En esas madres O morir la cabrona Entonces básicamente Es un dios troll Este Entonces hice un dibujito De él Para A ver Dejen ver Si es que lo pueden ver En la pantalla Mientras Responde algunas cosas Ok Nos están preguntando Que cómo nos conocimos Este ¿Contesto? Ok Todo fue cuando En el 2000 Tiene básicamente 14, 15 años Que nos conocemos ¿No? Si Más o menos Ok Tiene como 14, 15 años Que nos conocimos Por el DeviantArt Yo seguía al tío Danja Por sus dibujos Yo sabía fotografías Porque me creía fotógrafa Y Este Una vez vino A la ciudad Dijo que iba a venir A la ciudad Pero pues yo En ese entonces Yo estaba en la prepa Y 15, 16 años Ya estoy Ya mintiendo más Ya Quieres menores de edad Este Ok 15, 16 años Y Este Me dijo que iba a venir Al centro Y le dije Ah pues a ver Si te alcanzo a ver Y de aquí el señor Jura y perjura Que me estuvo esperando En Bellas Artes Por no sé cuánto tiempo Bajo del sol Y yo le avisé Que no iba a poder Porque estaba En Exámenes Y aparte Pues En esos tiempos Yo Cursaba la preparatoria En cuatrimestral Y pues son una chinga Los que hayan Estudiado en cuatrimestral Pues sabrán que Es una verdadera chinga El El estudiar en esas Formas En esa forma En esa forma Y ¿Qué más? Bueno y ya Pasaron Pasó el tiempo Creo que ni siquiera Nos teníamos en Messenger ¿Verdad? Nada más nos teníamos En el Deviant Sí Este Él se desapareció Yo andaba en mi onda Y este Y en el Facebook Me di cuenta que Pues como estaba Con su nombre real Pues no lo ubicaba Entonces fue así como de Ah Creo que este güey Lo conozco Porque pues teníamos Muchos amigos en común Del Deviant Y lo agregué Y nunca me contestó La pinche La pinche solicitud De amistad Y como al mes Y medio Dos meses Le volvió a mandar Y fue cuando me la contestó Y empezamos a hablar Ah no Te había invitado A un evento ¿Verdad? Me habías invitado A un evento Que bueno Me Me este Que este Ajá O sea Me rechazó Porque tenía Muchas Acá como Vender Tamales Oaxaqueños No Y ya Bueno Es que ya Ya me pasé Más tiempo O sea Creo que ya Pasé más tiempo O sea Nomás nos preguntaron Que como nos habíamos Conocido Fue por Devenar Básicamente Hace 14 15 años Bueno Perdón por Irme tan lejos Este Ah Les pongo Rapidísimo En la pantalla Que es Lo que vamos a andar teniendo Este Va a estar en llaverito Este es Hue Hue Coyotl No lo he terminado Porque no tuve Como una semana ¿No? La computadora Tantito más Este Ando algo trazado En mis pendientes Este es Hue Hue Coyotl Es un llaverito Que voy a sacar Precisamente Este Esta chinadrilla Es Lo mismo que Esta madre de acá Esa chinadrilla Es Hue Hue Coyotl Y precisamente Porque es Hue Hue Coyotl Con todas las cosas Que les dije Como Dios Trollero Dios Que cuenta cosas Dios Que Eches Madrid Lo vi perfecto ¿No? Para El programa Entonces Esa es la La imagen O la representación Del Códice Creo que es Del Códice Borgia No acuerdo bien De que códice Lo saqué Pero Le hice su versión Como Cagadita Que es esta Su versión Ojoncito Entonces Esta va a ser La que voy a andar metiendo Al Unos llaveros Esperemos que lleguen Antes de Año nuevo No sabemos bien Del todo Cómo va a estar Pero vamos a hacer Una preventa rápida De estos Llaveritos Y aparte Por ahí tengo Un loguito De Jurassic World Pero A ver Qué tal queda Pero eso ya Sabrán después Es para que Más o menos Lo vean Y regresamos Para acá Con esta Voz Supongo Me siento El general Grievous Ah Con esta Toz Me siento El general Grievous Los en vivos Normalmente Y entonces Les sacó Los ojos Y estaban Secos En el El En vivo De hoy ¿Quién está Más guapo Porfirio O Santana No pues Porfirio ¿Qué pasó? Santana Pues nada más Porque estaba Flaco Tal vez A Santana A Santana Le faltó Una patita Se puso Loco Pero fíjate Que Santana Tenía Un buen Consejero Y ese Era el Wey Que en su Momento Hizo Que las Cosas Estuvieran Chidas Después De que Se murió Su pinche Consejero Chingó A su Madre Todo Su consejero Era Su pie No 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 El otro Gato Ahorita no me acuerdo Aparte Pues sí Ay O tal vez Están confundiendo Con Maximiliano Ay Qué bonito Emilia me mandó Bueno Mandó 100 estrellitas Desde hace rato Muchas gracias Ya sé que es normal Pero me pareció Algo temprano Pero a mí Y mi abuelita Se aparecieron gatos Pero eran negros Y tamaño Pantera Los desgraciados Pues por ejemplo Bleki Creció un chingo De la panza Aparte de la panza O sea Bleki Si está Pues ahorita Rabio es el que Más grande Se ha puesto Pero Bleki Para Para su tamaño De gato Normal Si está grande Yo siento Iba a cambiar Mi lugar de cama Y pues Y pues Se puede ver el pastillo Y me dije Mejor no Yo también quiero Una tulpita Tengo michis Y apenas ayer Rescaté otro Le puse bolita Bolita Qué bonito Ok Ya ves Porfi Obi Santana Era muy nena Tío Dan ¿Qué opinas Del caso De Dross De la familia De que le está pasando Cosas en su casa Que también era una tienda Y que todo empezó Luego de asomarse A ver unos ruidos A una escuela Pues mira Está muy bien armado En algunas cuantas cosas Hay algunas cuantas Chacharitas que podría replicarse Sin ningún problema Nosotros Si bien Nos gusta hablar Acerca de temas Paranormales Nos gusta hablar Acerca de temas Que involucran Cosas que me tocó Ver Me tocó Escuchar De muchas personas Siempre estamos abiertos A que todas las cositas Tengan una explicación Y siempre trataremos De darle la explicación Al igual que Este Que Entender De cierta manera La manera más Sencilla De poder darle Una explicación A las cosas Porque Al igual que La navaja de Ockham O el teorema De la navaja de Ockham Es Que quizás La explicación más sencilla Sea la correcta Pero No nos apartamos De que quizás Existan las cosas De la misma forma Como soy Un Como decir así Crítico Subjetivo De muchos detallitos Que pueden llegar a aparecer De decir Bueno eso puedo hacerlo Con una Con una cuerdita Eso puedo hacerlo Con un hilo Esto puedo hacerlo Con un chingo de cositas Hay algunas Que si están muy bien preparadas Y Se presta mucho A A que la gente Interprete Y le de como su propio sentido A determinadas cosas No está mal Al contrario Está muy chingón Si lo ves como entretenimiento Nada más Si te empiezas a clavar Un poquito más A veces te lleva A rincones muy oscuros Eso llevó A A A unos rincones Bastante extraños Que voy a contarles después Cuando fue Lo del primer Este Bestiario Que se hizo Saludos A toda la gente Que participó en ello Cuando te quedas Muy picado en eso Pues salen estas cosas Pero Hay un teorema Que también dice Que si es que está Muy horrible La calidad De lo que tú estás viendo Ya sea video Ya sea foto Lo desacreditas inmediatamente Ahora si se ve con madre Lo que está pasando Igual lo desacreditas Porque es un wey Se ve demasiado bien Para ser real Entonces estás en ese balance No digo que sea mentira No digo que sea verdad Está muy chido Como entretenimiento A algunas personas Si les saca un susto Está muy interesante Como lo está planteando Y de verdad A veces esas cosas Te generan un poquito Más de miedo Inclusive que algunas De las películas Que a pesar de que Están buenas Y que tienen Abusos de jumpscares Entretiene mucho El darte cuenta De todo eso Está el otro vato El de las piñatas Está el otro vato Del que le cierran la puerta El ¿El Nam? No, no Carlos Nam no Esa piñatas no El otro El que Fue a un Retiro espiritual En Isla Mujeres Ah, ya Ese también está muy chido Ese caso Están bonitos Los casos Porque a fin de cuentas Están bonitos Pues a mí me parecen bonitos Porque a fin de cuentas Les estás dando un seguimiento Está la otra chica La que tenía su colección De este De Arieles Ah, la de la niña La de la niña Que dice que veía A un muerto O sea, todo ese tipo De casos Están interesantes Porque a fin de cuentas Tú puedes seguirlos Y de cierta manera Te libera un poquito Del estrés Que conlleva tu día Y está bonito Esa partecita De si es cierto No es cierto No sabríamos decirte Cada caso nuevo Que va saliendo Tiene como su toquecito Muy particular Pero hay personas Que creen Que esto Existe Y están en lo correcto Hay personas Que no creen Que esto existe Y están en lo correcto Yo prefiero ser De las personas Que creen un poquito Que existen Algunas cuantas cosas Para no sentirse Totalmente en soledad En este mundo Y le da un toquecito Más de magia Y hasta cierto punto De magia perversa De creer que hay Algo más allá afuera De que existe Algo más allá Y que de verdad Por las cosas Que yo he visto Creo completamente en ello En cada caso particular Tal vez sí Tal vez no Pero de que hay algo Por allá afuera Echando desmadre Sí, lo hay Que no hay explicación aún No Lo mismo se pensaba Con algunas cuantas cosas Que contaba Antonia Gripa Alquímicos Paracelso Chingo de güeyes Que en su momento Decían Güey, esos güeyes Están pendejos Esas alquimia Y después Nada más simplemente Era ciencia Nada más que todavía No sabían Cómo demonios era O cómo poder hacerle Algunas comprobaciones De algunas cuantas cosas De ahí Simplemente eran Cositas así Por cierto Venencia Montenino Muchísimas gracias Por tus estrellas Dice Susen Saeki Aquí en mi casa Dicen que han visto Y escuchado cosas Yo siempre he querido Ver algo Pero nada más Me Nada más Me quedan Me quedan Imaginar con estos relatos Pues en realidad Hay gente que De niños Deja de tomarles O prestarles atención Y ya después Ya no pueden verlo Hay un teorema Que dice Que también Los niños Hace cuenta Luego Con quien estaba Platicando esto Ya se murió el güey Este Le iba a mandar saludos Así que Ya se murió el güey Saludos No bueno sí Saludos Ojalá el diablo Te esté cocinando A fuego lento Este güey me decía Oye Tengo un teorema Me lo explicó Me mostró Parte de sus ensayos Porque el güey Quería sacar un libro No sé si lo sacó realmente Y hacía referencia De que este güey Tenía la idea De que las personas mueren Y ahí inmediatamente mueren Cuando empiezan a ver El túnel De la 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 Inmediatamente Renacen Reviven Vuelve a haber Esa reencarnación Hasta cierto punto Y se van olvidando En el proceso De las cosas que tenían Pero hay algunas cuantas cosas Que las recuerdan Creo que salió Un episodio de leyendas legendarias De eso No los hemos escuchado Tenemos ratitos Sin escucharlos Pero Él decía Que esas cosas Se van olvidando Se van teniendo Esa percepción Pero al momento Que tú pasas Por ese túnel Como que te conectas Con esa parte De esa No es por hablar De otra dimensión Pero vamos a poner El título de dimensión Te conectas En parte de esa dimensión Donde eres más percibible Por las cosas Dices como si te sumergieras Estuvieras en una alberca Y estuviera este plano Y el plano del otro lado Y en medio Hay una especie de alberca Una especie de nata Y tú te avientas De un lado Purificas Al pasar Por el medio De esa alberca Y sales del otro lado Totalmente nuevo Sales fresquito Siendo un chavito O en el alma De un niño O en el alma De un animalito Todo eso Porque también Hay reencarnaciones En animales Ok Dicen que al momento De que pasas Por todo eso Al momento Que te desprendes De todo lo que quedó Atrás Te quedas también Con un poquito De esa esencia Y esa esencia Se va perdiendo Con los días Con los días Con los años Con los meses Con todo eso Por eso los chavitos Pueden ver cosas Porque siguen todavía Con la esencia Que tiene parte De su alma De poder ver De poder visualizar Algunas cuantas cosas Que están en otros planos Por eso los chavitos Pueden decirte Wey es que ya hay algo Y los animalitos también Y todo eso Y poco a poco Lo vas perdiendo Hay gente que lo pierde Que se acuerda mucho Que de niños Podían ver cosas Y de repente A la chingada Ya no pueden verlos Pero hay adultos Que siguen teniendo Esa capacidad No sé en qué radica Todo ello Pero hay personas Que son más sensibles Y lo que siempre Te he dicho Es que no es que no exista Sino a veces No podemos verlo Y a veces Por el hecho De no poder verlo Nos hace sentir tranquilos Pero esas madres Están ahí Ya ves Confirma Los cuatrimestres Son extremos Y tienes dos días De vacaciones Y no repruebas Nada Si Perdón Ando leyendo Los mensajes Súper rápido Ah y por cierto Estoy súper emocionada Porque subí en el Twitter Un dibujo que hace mucho Me dibujó Me hizo una amiga Ilustradura Que se llama Silelem Silelem Con Porfirio Díaz Y lo taggeé Y le estaba comentando A Dani Que la persona Que administra Esa cuenta O sea Si se pone En el papel Del Porfirio Díaz Y se pone Como medio mamón El güey Y rara la vez Contesta Y rara la vez Te retuitea Y en esta ocasión Si me retuiteo Te retuiteo Si no te retuiteo Ahora vamos a hacer La pinche huelga De cananea El hijo de la señora A ver que se siente Cabo Este Yo quiero un llaverito Por cierto Adipe Muchísimas gracias Por la donación Ah cierto También a Zafira Por la donación Hay personitas Que nos están diciendo Que Bueno más bien Esto salió A raíz de Zafira Una seguidora Me comenta Oye estaba comprando Estrellitas Para darles Porque me gusta mucho Su programa Etcétera 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 Nada más que había visto De que más o menos En el balance Entre estrellas Y lo que yo estoy aportando Y lo que tú recibes Creo que está recibiendo De un centavo De dólar Por estrella Y yo así de Si Entonces si yo te dono Tanto Sería esto Y esto Y luego si Dice porque Así si lo pongo En perspectiva Básicamente Si yo estoy aportando Un peso Facebook se queda Con cincuenta centavos Y a ti te dan Solamente cincuenta centavos Dice Hay alguna manera De saltarnos Lo que viene siendo Esa Esa parte de Facebook Para que todo lo que yo te dé Si te llegue Si les llegue Como donación Y yo así de Si 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 se puede Entonces Me estaba comentando Si es que teníamos La posibilidad De habilitar Lo que viene siendo Ya sea PayPal Ya sea Alguna Plataforma De donación Ya sea Coffee PayPal Donación directa A través de QR Todas esas cositas Y si Tanto Adipe Como Safira Nos acaban de hacer Una donación Directa No Puse los Los números Porque apenas Vamos a ver Si es que esto Les gustaría Inclusive hay gente Que dice Bueno Ah porque Lo que nosotros Estamos utilizando Y absolutamente Todo lo que está entrando De las estrellitas Todo lo demás Lo estamos Tomando Para Mejorar el equipo Entonces vamos a comprar Una webcam Vamos a comprar Varias cositas Para adecuarlas Para traerles mejores Transmisiones Para hacer Varias cositas Más así Entonces alguien Por ahí también Nos dijo Oye ¿Por qué no pones Una wishlist De Amazon Y ya nosotros En vez de Quizás Donarte Podríamos Encontrar Alguna oferta Por allá Y darte Enviarte Directamente El objeto Si te requieres De algunas Cuantas cosas Dártelo He querido Hacer un video También de eso Porque de hecho Nos mandaron Unas cositas En la wishlist Nos mandaron Un micrófono Nos mandaron Un estudio De fotografía Pequeñito Está de este ladito A mi me encantó Muchísimo Me mandaron El libro De Jurassic Park También está Muy bonito También me mandaron Unos audífonos Unos JBL Eso es mi cumpleaños Entonces nos dijeron Que si es que Lo metíamos En la wishlist Para poder hacer Todo ello Y si Vamos a colocarlo También para que Ustedes tengan La oportunidad De colaborar De esa forma Y sobre todo Hay quien Dice No pues es que Prefiero que esa lana Les llegue Como a ustedes Ya sea en forma De especie Pero que no pase Por el tío Azucaritas Que básicamente Muerde la mitad Le da sus Sus mordiscos A la mitad A lo que envían No pronto Te dan migajas Este Ya no te tardes Mucho contestando Porque También Siento que me falta Un chingo de preguntas Muchas gracias Emilio Entonces para contestar Ok Mi plan de Contestar rápido Ok No tan rápido Como si te estuvieras Correteando Pero no Te extiendas tanto ¿Cómo un simple mortal Puede protegerse De esas entidades De bajo estral? ¿Qué recomiendas Para andar protegidos? Vamos a poner Muy en específico ¿Qué es eso De bajo astral? Porque Hay mucha gente Que dice O que tiene Como la idea De que solamente Existen dos planos Y no hay un chino De planos Dependiendo De determinadas cosas Que a veces Se juntan Y se van Poniendo así Es raro Según Algunos cuantos Pensadores Algunos cuantos Güeyes Siempre he tenido La teoría De que Es como Estamos siguiendo Una misma base Una misma línea Temporal Y hay como Diferentes versiones De las mismas cosas Que están sucediendo Suscitándose En diferentes planos Pero están corriendo En una misma línea Entonces hay Seres que pueden Venir de diferentes cosas En algún momento Platicando con Nahual por ahí Me llegó a comentar De Sí Platicando con Nahual Me llegó a comentar Acerca de Güeyes que A veces nosotros Nos preocupamos Por un chingo de cosas Que no sabemos Bien cómo están Ni siquiera nosotros Sabemos cómo diablos son Pero si nosotros Como estos seres Que estamos acá No somos lo más grande Que está allá afuera Ni tampoco lo más peligroso A veces El que tú te pongas Algún tipo de protección Muy cabrona Muy pesada Es una declaración De Dice No de guerra Sino de una declaración De decir Yo también sé utilizar esto Yo también puedo hacer esto Dice A pesar de que tú lo compres Te lo regalan Todo ello Dice A veces El hecho de Pasar desapercibido Es a veces Un poquito más Adobado Es un poquito más Como debería hacerse Porque cuando recibes Algunas cuantas cosas Que tú no entiendes Cómo funciona el poder Pero te las han atorgado A veces no entiendes Qué es lo que te están dando Y a veces Sabes la posibilidad De todo eso ¿Qué pasa si es que tú Sales y pasas Como cualquier persona? Normal No pasa nada No te pelan Pero de repente ¿Qué pasa si tú sales Con un iPhone Y lo vas blandeando Y te sales a tepito Y dices Ah huevo ese güey Puedo chingarlo Pero ¿Qué pasa si tú sales Con ese iPhone Pero estás mamado? Entonces dicen Ah pues está mamado Puede que se anime Pero no va a faltar Algún cabrón Que también esté igual De mamado que tú Que quiera chingarte Ok Entonces es más o menos Lo mismo ¿Qué se puede recomendar? Algo sencillo para recomendar Cuarsos Cuarsos Es una manera muy sencilla Elito rojo Elito rojo Elito rojo Sí los hilos rojos Alguna protección Súper sencilla Medallas de San Benito Ah exacto Medallas de San Benito Algunos cuantos crucifijos Si es que eres católico O cristiano también Algunas cuantas oraciones No está mal Esa parte De la idea judeocristiana Está muy 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 bonito Esa parte Y sirve como protección Si quieres algo un poquito Más complejo Para todas esas cosas Un ojo de coyote Podría funcionar Un ojo de venado También podría funcionar ¿Cómo se llama? Ladrillo rojo En las puertas Un poquito de Puertas y ventanas Puertas y ventanas Agua con sal Debajo de las De las camas Y algunas O detrás de las puertas O detrás de las puertas Y algunas cuantas tijeritas En las ventanas Y en las puertas Ok Tía Clau ¿Qué te gusta más Cocinar o Quién cocina mejor De los dos El maigo o tú ¿Qué me gusta más cocinar? Es que en realidad A mí no me gusta la cocina Porque de niña Estuve en Occidente En la cocina Y pues la verdad Desde entonces Soy bien sacona O sea Sobre todo Si es algo con aceite Prefiero mil veces Que Dani cocine Pero pues Yo sé que por el trabajo No puede hacerlo siempre Entonces Pues me vamos a cocinar Sí Y él es el que le pone Más amor y cariño A la comida Yo soy más práctica Es así como de Ah, visteces asados Este Pechugas Sopa de Guachas de truco Sopa de fideos Maruchan Agua Ay no A ese nivel No me voy O sea Si hago de comer Pero no Cosas tan Elaboradas O sea Si es de comer Como por ejemplo Verdurita Hervida O también está Al vapor Pechuga La plancha Cositas así Pero por ejemplo Si me dicen a mí Oye Entonces ¿Qué te avientas? Ah pues podemos hacer ¿Qué te parecería Unas croquetitas De Ya no me las has hecho Ya no me las acojes Acelgas Con espinacas Con Con quesitos Chihuahua Está bien rico Esa vez El regreso de Chihuahua Y le regalaron Un chingo de queso No mames Me regalaron Más de un kilo Entonces está Súper chido La realidad es Que me tocó En Puebla Ver una colonia Ver como en una Colonia de advertencia A la entrada De una colonia Que no robes O bla 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 De comunidades Hay un compa Que me decía ¿Sabes cuál es la manera Para que no entren A robar a tu casa? Afuera Inviértele tantito Luego Que embarrotes No no wey Inviértele tantito Afuera por una virgen O un este O un santo Ya una vez Al año Nada más sale Un pequeño detallito Y vas a ver Como por estar El santo en tu casa No le van a No lo van a hacer Ni mal a eso Mucha banda Respeta eso O si es una santa muerte Uy Está todo más cabrón Lo que viene siendo Un san Este Un san judas Una virgen maría O una santa muerte Dice ponla en tu casa Que sea visible Ante los ojos de los demás Vas a ver como no No se van a querer meter Dice Atenea Pérez Yo desde peque Veía cosillas así Pero a mí me decían Que no las Desacreditara Porque así Se perdía ese don O sensibilidad Y aquí estoy Viendo cosas A veces Que sí me dan Cosa Es que sí Mucha de esa magia Se va perdiendo Porque también Tus papás O más gente Le dice Oye vi esto No es cierto No viste eso Oye Que pasa No pasa nada Mira no hay nada Entonces es como que Te vas negando Eso mismo Te vas negando Ese don Es como cuando Siempre te dicen Güey es que No sabes cantar Pero sí Quiero me gusta cantar Güey cantas de la verga Y se te va Olvidando todo eso Lo mismo Same shit Dice mi papá Me regaló un amuleto De jade Para que nada malo Me pase Eso sí Cuando te regalan amuletos Y es con buena intención Este Funcionan como Mejor Sí es Basándose en la magia Caos Las cosas que Se dan con un Con un sentido Se te otorgan Con un sentido Funcionan un chingo Sobre todo Porque te están dando Parte de la bendición De la misma persona Lo que conlleve Muchas gracias Aracnea Iron Maiden Este Con estas Intenciones Al momento de dártela Al momento de brindártela Es con Una energía Que se queda El objeto Entonces cuando tú Lo tienes Va a servirte Como por ejemplo Peña protección A fin de cuentas Si tú lo das Con amor Ese amor se multiplica Se hace más grande Me están preguntando Que cuándo me voy a tomar Foto con el vestido rojo Pero espero que pronto Porque como me quedo Un poquito grande Y luego Pues estoy toda Pechogona Me queda Parezco piñata a veces Pero no Había pechogona Sí ¿Saben qué sirven? ¿Saben para qué sirven Los colmillos de coyote Como ¿Qué? Como con piedritas Los colmillos Y dije para Cadena Gracias Los colmillos de coyote El coyote es un animal Increíblemente místico Me gusta un chingo Por motivos personales Este Pero El coyote Tiene al menos Cinco Diferentes tipos De elementos De protección De daño Y más cosas Uno de ellos Es la salea O sea Todo lo que viene Haciendo el cuero De diferentes partes Otro son los colmillos Otro es Los dientes Bueno Me dijeron los dientes Los colmillos Otro es El ojo de coyote Otro son La nariz del coyote Y otro es El ano del coyote Por extraño que suena Lo que viene siendo Cada una de las partes Sirve para diferentes cosas Es Obviamente Si están curadas Si están en diferentes Situaciones Pero al menos Los dientes de coyote Tal como funcionan Para los coyotes Sirven para atacar Aquí se refiere con esto Que cuando tú tienes Un amuleto Que está curado Que está reservado Para todo eso Aunque Sea comprado Sirve para hacer daño Para que tú seas un cabrón Para que tú seas una cabrona Para que logres tus objetivos No importa la situación Que se dé Sino simplemente tú Lo tienes Vas a poder lograr Las cositas ahí No funciona siempre Del todo así Porque también Una de las cosas Que te dicen Es que tú tienes que Cazar al animal Para que el animal Te puedas portar Las cosas del animal Bañarte parte de su sangre Tú quitarle las cosas Ponerte por ejemplo El ano Ponerlo para que Se encarne En tu piel Cositas así Pero hay gente Que sí Le tiene como esa partecita Pero si buscas Qué es O para qué es Un colmillo de coyote Normalmente Inclusive hasta La gente de los narcos La gente de cárteles Todo eso Lo utiliza en sus armas Para que puedan dañar más Para que de un balazo Pueda ser más letal Para que hagan un Yolanda Saldívar ¿Ya? Sí O sea El meme de Un bebé viendo a la pared Mi tía Está viendo a Ángeles ¿Es real? Existen seres De ese lado Del planillo Por decirlo así Si nos vamos a planos Que sí son como raritos No son los ángeles típicos Así de alitas Y todo bonitos Todos lindos Todo eso Así como los elfos Así de Que muchos elfos Como el señor de los anillos Así como que Oh son hermosos Pero después ves a los elfos De Harry Potter Y son No Sí y no O sea Sí son cosas ahí Pero hasta la fecha Son muy pocas personas Que los han visto así Aunque algunos dicen Que ese tipo de seres Se materializan En ideas Más o menos Que los que están allá Hay quien dice Que por ejemplo En San Martín En Ticcajete Cuando El señor Vio a los alebrijes Lo que estaba viendo Era ángeles No eran demonios Pero él los vio Y en su Debralle Eran demonios Y hizo estas figuritas De los alebrijes Ok Ruelen los datos Para que sean directos Los este Los donativos Y alguien dijo Sí este Abran la tienda en línea Para dejar este El aguinaldo Allí con ustedes Muchas gracias El plan nostral El cartesiano Y así Maigo ¿Qué sabes Sobre el karma? Bueno En muchos Sitios Lo ponen Más allá Del karma Es un balance El karma Es también Una partecita Que influye En la magia caos La magia caos Es una de las cositas Más extrañas Que se pone en contra Porque a fin de cuentas Lo que tú desees Lo que tú insistas Inclusive lo que lo escribas Ubicas esa madre De la esposa De Duarte De Deseo la mudnación Una madre que Escribe un chico A veces Deseo la mudnación Deseo la mudnación Funciona de la misma forma O sea Las cosas que tú Generas Las atraes Haciendo Sí Muchísimas gracias Johanna Ignat Por unirte a la banda Todas esas cositas Van haciéndolas Cada vez un poquito más A pesar de ser repetitivas Las van atrayendo Van haciendo todo eso Por eso normalmente Cuando éramos chavitos Escribíamos Clau y Dani Y en un corazoncito Porque a fin de cuentas Eso Era una especie de magia caos Muy sencillita Muy 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 sencillita Pero funciona Nosotros tenemos la idea De que el karma Se le regresa a las personas Sea como sea A fin de cuentas Es una parte donde nosotros Decimos Chinga su madre Ojalá que le vaya de la chingada Y es un deseo Que se manifiesta Que se va dando A veces esas cosas Hacen que las personas Hacen que las personas Les vaya muy de la chingada Por eso cuando se van a hacer limpias Dicen Guay es que tienes envidia Tienes un chingo de envidia Tienes ojo Tienes un chingo de cositas Y se van dando Simplemente porque las personas También tienen según algunas fuentes La capacidad de poder transmitir eso De darle A algunas personas De una manera muy sencilla Muy pequeñita Pero hay unos que son muy cabrones Hay gente que puede Embrujar con la mirada Hay gente que puede Embrujar con la palabra Hay gente que puede Embrujar con el pensamiento Hay gente de todo tipo Hay gente que no tiene nada de eso Pero sí Ahora el balance ¿A qué se refiere con todo eso? El balance es una manera natural En que todas las cosas Van dándose de una manera Aplicable Hay gente que dice Ojalá que se muera Para que eso le enseñe No güey Las enseñanzas se dan en esta vida De una u otra forma Ahí tienes a cierta Persona que ha sido muy culera Con nosotros en el pasado Y con los demás Y ahorita la está sufriendo O sea realmente no está feliz Con las cosas que están suscitando Y todo eso Y eso lo está pagando en vida No se paga con la muerte El balance se va dando De una manera rara No siempre va a ser Como tú quieres Pero el balance se llega a dar En el momento menos esperado Pero el karma en sí El karma, karma, karma De decir Ojalá el karma le dé Eso es Un deseo de balance Prácticamente es El Tus acciones tienen un Sí Cada acción tiene una consecuencia Tiene una consecuencia Es básicamente eso Pero normalmente Uno lo ve como malo Para lo malo que es Obviamente también es Para lo bueno O sea cada cosa Que tú hagas Se te va a multiplicar Sí Básicamente Sí Y aunque también la vida Algunas veces es un Constante Órale por pendejo Dice Eduardo Mi vecina se dedica A la santería No quiero poner Brujería como tal Pero como puedo Pero como puedo Protegerme Sin llamar su atención Porque ya de por sí No nos llevamos muy bien Este ¿Dónde está tu vecina? Porque por ejemplo Nosotros teníamos una vecina Que era Yoruba Era santera Y estaba en la parte de arriba Donde nosotros estábamos En ese departamento ¿Te acuerdas? En Santa María Sí Ahí en Doctor Atle Estuvimos viviendo Y la persona que estaba Arriba de nosotros En el departamento de arriba Hacía magia Hacía santería Y era un ¡Qué pedo! Los últimos días Antes de mudarnos ¿No? Hizo Mató un chivo Digo hizo sus pinches desmadres Hizo desmadres Y así de ¡Qué sangre! Hizo su desmadre ya Entonces No funcionaba eso Porque estaba en un segundo piso Y la santería Tiene que hacerse a ras de suelo Porque pues está en comunión También con la tierra Pero En este caso Como las protecciones sencillas De todo eso Deja que las cosas fluyan Muchas veces No es necesario Enfrentarte a esas cosas Simplemente ignorarlas Ignorarlas O encauzarlas Como en la Aikido El Aikido se basa en la fuerza No en la fuerza que tú tienes Sino en la fuerza Que utilizas de tu oponente Para poder llevarla O canalizarla A las demás cosas En este caso Si es una cascada Que es más fácil Que tú detengas El agua de una cascada O que simplemente pongas Como ¿Vens cómo dibujan las personas Las casitas Que tienen dos aguas? Simplemente Si tú te pones enfrente Y tratas de utilizar Dos tablas Para detener una cascada No vas a poder Te va a tumbar Pero si esas Las pones en forma De deságita De UV invertida Y las pones de ese lado Vas a poder desviar el agua Sin que te madre Entonces lo mismo Para ese caso Simplemente Habría que ver O checar alguna cosita Para hacerlo a un lado ¿No? Que no te toque Simplemente que fluya A su camino Si no va por ti la bala No te pongas enfrente Ok Es que empezaron a decir cosas Del ano del coyote Ya está la merch De Chispita No A uno Porque Este Les estaba Les iba a contar Que me pidieron Mi primera comisión Y hoy la estaba dibujando Y este Y pues no sé Igual le hago comisiones De gatitos No tan chidas Medio pedorras Pero igual Para Para ir quitándome el miedo Díganos Ahorita tenemos Un llavero Que vamos a sacar De Jurassic World De Jurassic Park Más bien Que es un cabezoncito Un Rex cabezoncito Ese lo tengo ya planeado Para sacarlo Ya tengo el diseño Huevo de coyotes Nada más cuestión De meterle color Podría ser La posibilidad De que la tía Klaus Sacara Si le insisten ahorita En sacar uno De Chispita Pero sería así Como en super caliente En caliente Sacarlo Porque el domingo Se mete el pedido El domingo Se mete el pedido Y al menos unos Tres o cuatro Asiáticos Van a morir En la realización De esos De esos llaveros Así es que Si alguien quiere Alce la manita Y para que la tía Klaus Se apunte a hacer A Chispita En llaverito Dice María Pérez Rivera Tía Klaus Y tía Dani Mándenme su bendición Para acabar mis dibujos De mi propuesta de diseño Bendiciones bebé Vas a terminar Y vas a ver Que te va a ir bien Qué asco continúa Quiero saber más Ya que hablas De magias Caos Usas sigilos De hecho El Emblema De Memorias de Nahual Al principio Iba a ser un sigilo Pero no ¿Qué es un sigilo? Un sigilo Es básicamente Un simbolito En donde tú Le das como La interpretación A ese símbolo Con diferentes cosas Que tú quieres hacer Por ejemplo Suponiendo que Tú Por ejemplo Voy a poner la pantalla Ok Ok Suponiendo Que tuvieras Esto Por ejemplo Para la gente Que está viendo Pueden ver la pantalla Suponiendo que es La tía Klaus ¿No? Pudiéramos hacer L De la Tía Klaus Ese Sería un sigilo Ese sería Como un símbolo Que también Pudiera ser tratado A libre comercio ¿No? Un TLC Pero ese Pudiera ser Ese sigilo Que tú Podrías andar Utilizando Y por ejemplo Si te gustan Las estrellas Simplemente le pones Una estrellita En la parte de acá Si tienes Sus tres gatitos Uno Dos Tres Y son Son elementos Que se van haciendo Son elementos Que se van Dando Que tú puedes Ponerle la interpretación Y de repente De la nada Ya tienes Un símbolo Un emblema Con lo cual Tú puedes Utilizarlo Para algunas cuantas cosas Para darle tu poder Para darle todo eso A esa partecita Y básicamente Eso es un sigilo ¿Vas a entrar Si o no? Pues entra Ya 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 sé Ok A ver Estaba esperando Que Rabio Entrara ¿Qué tanto? Estás chingando cabrón Confirmo O sea Quizá está mal Que lo diga Pero cuando Las personas Me llegan A hacer daño O Se pasan de evosivos Si les echo la sal Y en efecto Les va mal Si Efectivamente Funciona también De esa forma No andamos hablando De cosas de terror Ahora las transmisiones Serán de terror Yugulares Y Dicks Fantasmas Y llanos Tal vez Para eso sea Terror Para alguien más A ver Ok 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 Estoy buscando Este Preguntas Si quieren Vayan dejando Sus preguntas Para ya leerlas Saludos Danja y tía Clau Yo traigo un problemilla Lo que sea Que haya en mi Casa cambia la biblia De página Es una biblia Que está en la mesa Abierta Sin embargo Siempre Se cambia De una página Página Específica A otra Y nuestro nuevo gatito De repente Se espanta Y una vez Casi se me avienta Pero dice mi esposo Que me miraba Hacia mí Pero no era A mí A quien veía Que peor Eso me recordó Mucho a algo Que sucedía Antes allá Pero jamás Te quise decir ¿Recuerdas que La primera vez Que fuiste A Aña Oaxaca Que viste mi cuarto Y todo eso Ves donde tenía El piano Bien Antes de que lo pusiera Ahí Y que yo Pudiera notar Que demonios estaba Ese piano Estaba guardado Este En una funda Que le hizo La doctor Antes que me Que me hiciera La otra funda Bueno antes de que Comprara la otra funda Entonces en alguna ocasión Yo estaba solito Allá en la casa Había regresado Y no había nadie Creo que habían ido A no sé Donde madres Y llegué a la casa Estaba preparándome De comer Y de repente Al fondo Ves que estaba Mi cuarto Hasta el fondo A un costado De mi cama Estaba el piano Y yo estaba normal Y de repente Empiezo a escuchar Las notas del piano Y estaba Yo sacaba Porque pensé Ah pues alguien más Está tocando el piano Hasta que de repente Afiné bien el oído Y fue de no mames Alguien está tocando El puto piano Ahí en mi En mi cuarto Me acerqué Y pues el piano Estaba adentro Y tú ves que el piano No O sea si funciona Con pilas Pero jamás le he metido Pilas Y funciona Simplemente pegado A la corriente Y en esa madre Estaba guardado Ni siquiera tenía Los cables puestos Y de repente Así ver el pinche piano Ahí Y de escuchar Como suena Eso es así What Si Ah Dejé entrar a rabia Porque la vez pasada Preguntaron por él Y básicamente Ahora que ha estado Haciendo frío Los gatos han estado Muy desactivados Y se la pasan durmiendo Entonces ahorita Que vino A tocar la puerta Este Por eso lo dejé entrar Pónganse a rezar El rosario Ah E incluir la oración De San Miguel Ángel Ah Ahora sí Ya Llegué al final De los comentarios Este Bueno Ya pueden Dejar sus preguntas De Que quieren Que les contestemos Ya les contaré Como Nos conocimos Daniel y yo Checaste lo del ano Del terror El cabrón mal Se le pudo el tamal Y todo eso No me han llegado Esos mensajes Estoy En la de Pinche casa de Infonavir Mis vecinos Estaban hablando Y pensé que eran En mi casa Que eran mi casa Eso creo que Es que Si he estado viendo Que se sueltan Los mensajes así De chingadaso De chingadaso Por ratos Ajá Pero sí Vi muchos del ano No que estuvieran feos Sino que estaban Hablando del ano Estaban tomando De tema El ano Del coyote Pues tal vez Si me aviente Hacer a Chispita En dibujito Este Tal vez mañana Pero Pero sí Necesitaría Que Que apoye El desmadre Definitivamente ¿Alguna otra Pregunta más Que teñan? Mejor que hablen En lugar De que anden Haciendo sopa De coditos Con mayonesa Ok No Daniel ¿Habrá Segunda parte De leyendas urbanas? Y sí Sí, sí, sí Todavía hay muchas Cositas Creo que contamos Acerca de la Elmira Que Se salía De los tazos A matar A los chavitos Los pinches pitufos Que tenían un pito En la cabeza Y hacían su desmadre La camioneta blanca Que robaba órganos Este Los dulces con droga El quesillo con sida O los plátanos con sida Eso Eso me encantó Porque antes decían Que A los plátanos Les inyectaban Sangre Que había alguien Supuestamente Horrendo ¿Qué clase de Estados Unidos Es este? Pues ya ves Se sacaban sangre Así los Las personas que tienen Sida Ajá Y Se lo inyectaban A los Este A los plátanos Y Tú de repente De la nada Podías comerte Un plátano con sida También esa historia También La aplicaron ya en Oaxaca Pero era con un quesillo Entonces estaba Todo más raro Porque Si en un plátano Luego se nota Todo ese pedo Pero en un Quesillo En un este ¿Cómo se llama Esa cosa rosa Que En un Chocomillo No el chocomillo Es la maldita Sí La cosa El nicuatole En un nicuatole También estaba La clásica ¿No? La que siempre decían De que Un vato Que también Tenía sida Que Tenía un condón Lleno de semen Y que lo aventó A la planta De producción De Coca-Cola Ah sí O del muerto O sidoso Que se Bueno del señor Sidoso Que se aventó Que se aventó A la coca A la coca Sí Esas es como Clásicas Dice ¿Pero los sigilos Los usan Para invocar Al chamuco O no? Pues mira Las cosas son Prueba intento Error Alguien en algún Momento Tuvo hambre Y Era tanto a su hambre Que decidió Comerse un chayote Y después dijo No mames Está bien chingón Siempre y cuando Le quites la cáscara Entonces lo mismo Con las cuestiones Así imagínate Hay unas Unas chicharitas Que dicen Güey Para evitar Que una bruja Entre a tu casa Tienes que voltearte La ropa Imagínate cuántas cosas Tuvo que hacer Esa persona Que descubrió Que volteándose la ropa Las brujas No podían hacerle nada Imagínate cuántas cosas Debió haber hecho El güey Entonces Los sigilos Pueden hacerse Para eso Sí Pero qué tal Si de repente Firmas Y en vez de traerte A un A un demonio De ese tipo Traes no sé A un jean De este O un No sé De repente Convocas a Manía O Mantus ¿No? Dioses de truscos De repente Madre Tratas de convocar A Satanás Y aparece Que sale el pollo Así como que Llévale güey Entonces No se sabe bien Del todo Pero en teoría Sí podrías hacerlo Siempre y cuando Ligue las cosas Las cosas Llaman a las cosas También El nominar Las cosas Llaman a las cosas ¿Habrá historia Con el Nahual? Mañana sí Mañana sí Hay historia normal Hay historia normal Ahorita queríamos Relajarnos un poquito Si me paro por el grito Miljavos ¿Qué contestarían? Este Solamente alguien De un conocimiento alto De buena familia Y todo eso Respondería ¿Qué? Dice el gordito Que se le abraz Ay qué bien Qué bien Chibordito Párale güey Entrale Dale amor Ay qué piso Pásale señor Obecito Yo tenía un buen Sin escucharlos Pero en Spotty Y YouTube Ando al 100 Extrañaba meterme A los en vivo Muchas gracias No hemos podido Actualizar Por unas bronquitas Que ha tenido iVox Pero Esperamos que estén ahí Y aparte Como no tuve La compu Un ratito No había podido renderizar Pero ahorita ya siento Que está poderosa Dice Benito José González Burguet Burguet ¿Cuándo vienes a Oaxaca Para hacer la tulpa En vivo Con una lunada? Ay sí tengo ganas O sea Queremos ir A todo eso Tengo un chingo de ganas De ver a mi familia Tiene dos años Que no veo a mi mamá Tiene un poquito menos Que si he visto A mi jefito Porque mi madre Estaba en la sierra De hecho Cuando yo Hemos ido Mi madre estaba en la sierra Tengo un chingo de ganas De regresar Pero por cuestiones De la pandemia Porque cuestiones De que ellos Están con personas Que son Con personas Más vulnerables O población de riesgo Pues no No hemos querido Llevarnos Todo el desmadre Que podemos Trarnos Uno como sea No le aguanta Todo eso Entre comillas Uno está joven Pero por eso Más que nada No hemos podido Ir allá A Oaxaca Tengo un chingo De ganas De regresar Por la familia La comida La gente Todo Todo eso Pero pues Pinche pandemia Sigue siendo la pandemia Algún día Regresarás A Puente Calapa A pararte Solo para investigar Más sobre lo que hay ahí Si tenemos la oportunidad De llevarnos el carro Sí Ok Sí Definitivamente Lástima que no haya señal Allá O sea Pinche señal Se pierde Se hace caca Después de Se me bajó Che gordito Este Después de la caseta De mi aguatlán La señal se hace caca Completamente Entonces Si no Encantaba hacer un en vivo Así de hasta jugar La alberga De noche Y estar bajando ahí Pero sí está lejos Me da más miedo No por toparme Con las cosas Que están allá Sino por resbalarme No tengo la agilidad De Gato Montes Es un chingo Sería más que nada Como una cabra De esas de las que Van subiendo Los picos escarpados Pero ya estoy Como una cabra gorda Y vieja Entonces ya No escaló igual Alguna vez me pareció Escucharte hablar De esos gatos enormes Que se aparecen Pero ya no pude escuchar Porque estaba en el trabajo Que son esos gatos ¿Qué son esos gatos? A mi abuela Se le aparecieron En el patio 2 Y a mí Mientras dormía Se supone que hay Bueno según La base mexica Algunas de esas Eran representaciones Pequeñas y vagas De los hijos De Tezcatlipoca Se mantenían siendo Pequeños jaguarcillos Dependiendo de donde También te encuentres En donde llevaban Algunas cuantas cosas Algunos cuantos mensajes Y algunos de ellos Era para Poder Como mantener El equilibrio También Ubicas En la película Constantine De que están Los híbridos Que son Gabriel Este Todos ellos Los que están allá En ese plano Que pueden darle Empujoncitos A las personas Para que hagan cosas Se supone que también Algo más o menos similar Pero cada quien Tiene enviados Los híbridos De Tezcatlipoca Los hijos De Que es el pollo De Meteot Un chingo de cosas Así Ok Se hay sigilos Para seres celestiales Pero no son ángeles Son más cabrones Que los diablos De la tierra Pues Son güeyes Deja ahí Pinche rabio Está ahí Quiere dibujar Quiere dibujar El güey Este Pues sí A fin de cuentas Es como Imagínate Tú llega A determinado lugar Allí en Tepis Puedes estar en un lugar Muy normal Muy tranquilo Pero de repente Empieza a quemar hierba Así que huela un chingo Y en una de tantas Sacas aquí Las pinches monas De guayaba Y de repente Empieza a poner Pinche chuntaro Style Hacia todo con madre Y vas a ver Como solito Se acerca gente Entonces se van Acercando banda No sabes Tal vez tu misión Era encontrarte A León Larregui Por la pinche mota Pero posiblemente No te encuentres A León Larregui Y venga algún pinche cholo Aquí bien malandro Puede que ese cholo Se convierta en tu compa Si es que le invitas Parte de Lamón O todo eso Puede que sea un hijo De la chingada Que te asalte Lo mismo en este caso Ah La persona que preguntó Por la historia Con el Nahual Me refería a la historia Con el Nahual Historias de Quetzalpollo Y su sangre de De pilin y así Sí ¿Algún día vendrás A Tehuacán? Tengo un chingo De ganas De regresar a Tehuacán Uno Por nostalgia Porque tengo Unas ganas De ir a comer Al este Al mercado Allá Al Hay cosas De esta madre Xochipilli También hay Al López Portillo A chingarme Allá en Marisquito De ese ladito A irme allá A comerme una semita Todo eso Sí tengo un chingo De ganas de regresar Allá a Tehuacán Es muy bonito Bueno al menos Para mí es muy bonito Puede que sea Un lugar Como cualquier otro Pero Dicen que tu hogar Es donde dejas el corazón Ok Dice ¿Baltazar era otro híbrido? ¿No? Sí Baltazar sí Era una especie De híbrido Por eso podía manifestarse De este lado del plano Baltazar Este ¿Entonces los hijos De Tezca Nos andaban visitando? Eh Sí Se pudiera decir que sí Ok A mi compa Se le apareció Un búho O algo parecido De uno De unos dos metros De alto Lo vio volando ¿Qué pudo haber sido? Eh Es que depende Del Insisto Muchas cosas Dependen Del punto de vista Donde se vea Porque por ejemplo Los búhos grandes Lo maneja la demonología normal Eh Que es una de las Eh Parte de Adramelich Si no mal recuerdo Pero también los búhos grandes Eh Hacen referencia a Brujas Porque mucha gente Más en el norte Dicen que las Las brujas están Como Seguirte Un poquito A ver Estoy haciendo un poquito de calor Sí Este Las brujas Eh Se manifiestan como Como búhos También hay otra parte Que los nahuales Se manifiestan como búhos Los Los Tecolotl Son parte de todo eso Eh Gracias por seguirnos Claro Se manifiestan de De esa forma Entonces pueden ser Muchas de esas cosas Eh Tenemos una especie De Mothman aquí Que es básicamente Un Un tecolote Eh Ese Tiene varias historias Una de ellas Eh Más para Eh La parte de Mérida Por desaparquista de Yucatán Todo ello Que era un Tecolote que lo Lo engañaron Para que bailara el güey Y Se quedó encabronado Por eso el güey Tiene una maldición Y Cada vez que el tecolote Canta el indio muere Aunque esa Viene siendo una referencia De una película mexicana Pero la gente lo tomó más Como que fuera real Aunque si existen Muchas de las cositas Que vienen tomando Como los tecolotes Como una de las Eh Formas más sencillas De poder hacer Eh Poder transformarse en Nahual Aunque si nos vamos A Latinoamérica Existen algunos seres Como el co Que es Eh Un emisario de los brujos Que este ser Con forma de tecolote Va a algunas casas Eh Y chinga a la gente ¿No? También hay muchos otros Eh Detallitos ¿No? A mí me gustaría mucho También meterme a A investigar un poquito Más de todo ello Por ejemplo La cueva de Chiloé Que es una cueva Que tiene un Un pozo Que te da una cadena Que da el inframundo Eh Por ejemplo Los brujos de allá Que se ponían chalecos Hechos de pechos De mujer O sea Lo mismo que el De la masacre de Texas Que es The Letterface O que Este Edgain Lo mismo que esos güeyes Se hacen chalecos Pero con los pechos De las De las mujeres Y con ellos Se los colocan Y pueden volar con ellos De hecho Hay algunos museos Que tienen Esos chalecos Y dicen que Si es que Tú No eres el dueño De ese chaleco Que tú no lo confeccionaste Si te acercas A donde está ese chaleco Y lo agarras El chaleco grita ¿Sabes cómo me recuerda? Como el queso grita De Hotel Transilvania Del Transilvania Sí Ok Dice Oye Maigo ¿Por qué Baltasar y Gabriel En la cultura pop Los ponen como malos? ¿Tú sabes esas historias? Yo he oído que Antes de la creación De Miguel Gabriel era el jefe Y por eso después Sintió celos Pero de Baltasar No he escuchado Ninguna justificación De por qué lo dibujan malo En la cultura pop Es que hay dos Baltasares Uno Bueno hay tres Baltasares Porque uno es rey mago Ese es Baltasar El otro es Baltasar Baltasar Con TH Baltasar Y el otro Es que lo aplican En la demonología Dentro de La base De los ángeles De todos estos ángeles No fue hasta el año Quinientos Treinta y tantos Si no mal recuerdo En un concilio Ocuménico Que los incluyen Como parte De la consorte De Jesús Gran parte De todo lo que viene Siendo el cielo La tierra Quien cuida las llaves Quien es el portero Quien es el pinche cadenero Y todo eso Se da a través De los concilios Y aparte De todo eso Por ejemplo En el concilio De Nicea Se ponen de acuerdo ¿Cómo van a dar Esa representación? Hay antes de todo eso Antes de la Biblia Como tal No del Antiguo Testamento Porque se está basado En el Torah Sino del Pentateuco De los primeros cinco libros De la Biblia Hay muchos textos Anteriores Que mencionan Algunas cuantas cosas Y deidades Dios En su manera De ser omnipotente Si fuera tan omnipotente No tiene Necesidad de tener Chichingles Si te lo pones a ver Desde ese punto de vista No tiene necesidad De tener Como compitas Que le ayuden Porque él es todopoderoso Entonces Hay otra parte Donde dice Si es todopoderoso Pero prefiere El no mancharse Y por eso Creó un chingo de huellas Para que hagan su desmadre Hay algunas consortes Que van dándole Con determinada Jerarquía Ángeles Arcángeles Tronos Chingo de cositas Ahí Pero Gabriel Es uno de ellos Porque es uno De los que más Menciona en la Biblia Según también Depende de los evangelios Algunos evangelios apócrifos Los evangelios de Santiago Los evangelios de María Magdalena Muchos de ellos Mencionan también Algunos otros seres Que están por allá Pero no fueron aceptados Propiamente por la iglesia Fueron descartados Sin embargo Todas se pueden conseguir Algunos de esos textos Para poder leerlos Realmente Las jerarquías De los ángeles Vienen siendo Interpretaciones De diferentes personas Algunas Que lo soñaron Y otros Que simplemente dijeron Esto no se me hace chido Esto no se me hace chido Por ejemplo Algunas de las jerarquías Demoníacas Fueron creados Con cositas Que les pasaba Por la mente Así de Ah Hay chingo de moscas Ah huevo Debe ser el señor De las moscas ¿Cómo le vamos a poner? Vamos a ponerle Baal De hecho De hecho Baal Vendría siendo Como una subespecie De Baal Tazar Baal es el señor De las moscas También es Baal Sebu Pero es una Versión rara No es como Dan Yael Dan Yael Es la manera Mamona de decir Daniel Sí ¿Y ya? Sí ¿Por qué los ponen así? Porque la gente crea historias De fin de cuentas Es una historia bien curiosa La Biblia El Nuevo Testamento Es un fanfic bien Bien chido ¿Ya escucharon Crónicas Oscuras? No No hemos tenido oportunidad Eh No tío Dan Ya harás que maten Los tecolitos Tecolotitos Eh No maten tecolotes No maten Ni tecolote Ni No maten en general Ah Ok Ok La tía Jimmy Infarto Perdón No fue queriendo El queso Agrito Ah La tía Clau Gritemos Y vamos a dar Infartos El queso Badotas Este Hasta que concilió ¿Qué? Hicieron canon Los fanfics existentes Exacto En el concilio de Nicea Uno Ok Eh El Maigochi Y Dan ya Hay forma Mamona de decir Mi nombre Atenea Atenea Pues que Atenea Viene siendo La Una diosa Tal como está Ahí Atenea Ateneum Ateneum Ateneis Atenea Es que por ejemplo Muchos de los nombres Fueron cambiados Por latín culto Y latín vulgar Depende de las zonas Donde está Lo mismo que acá No es lo mismo Si te habla un regio A que te hable un Un yucateco Tiene sus acentos Tiene su manera De decir las cosas Cuando se fueron dando Las romanías Que eran Los romanos Yendo a diferentes lugares Y conquistándolos Se fueron poniendo Algunas cuantas cosas Sermo latín vulgar Y sermo latín cultum Latín culto Y latín vulgar Como más de barrio Más así Una cosita así Por ejemplo En vez de decir Oh esto señorita Esto está espectacular Así de viaja Esto está bien chido Es la misma cosa Nada más que cambia Sus diferentes formas Por ejemplo Para algunos es caminus Para otros es vía Eso es justamente lo mismo Refiriéndose a lo mismo Para por ejemplo Algunos en latil Cultus Es gladius Es refiriéndose A una espada Pero para otros Espata O espada Es la manera correcta De decir espada Pero es latín culto Y latín vulgar Vibrentas formas de decirlo Pero Atenea Creo que es Ateneum Nada más Ateneum Pero entonces ¿Cuáles son los tres Baltasares? El rey mago Val Y el tercero Baltasar Val Y este Valsef O Valsebu Ok Val era un dios Cananita Los hebreos Hicieron demonios A los dioses De sus vecinos Si como en todo Por ejemplo Hay una parte Donde trataron De meter Por ejemplo A la Lupita Le tengo un chingo De estimo A la Lupita Por cierto Este A la Guadalupe De hecho La manera de decir Guadalupe Es una manera A lo mismo Que igual que Guadalajara Es Una fonética Árabe Es una Muchísimas gracias Armando Muchas gracias Es una fonética Árabe Guadal Guadalupus Guadalupus Como mariana Que también significa María en otro idioma Guadal Es río de Lupus Río de los lobos Es una Una variante Ahí Entonces Cuando llegan acá Ponen el detallito De la Guadalupe Todo eso Y hay gente Que le empezó A tergiversar El nombre Y dijeron No es que Ashup Es patear Golpear Y entonces Es Cuatlashupe Cuatlashupe Guadalupe Para decir Que es la que pisa La serpiente Y cosas así De no es cierto Es una Dura mamada Es como lo que dicen Que quesaditsin Es quesadillas Y de güey Ni siquiera existe La D En el náhuatl Entonces Son tergiversaciones Que se van dando Lo que para algunos Es un dios Para otros Es un demonio De hecho Loki en algún momento Lo especifica así De mira Para mí Ese pinche gatito Gordo Que está Es una cosita Toda tierna Pero Para otros Para un Por ejemplo Los grillos Que este cabrón También anda chingándolos Para los grillos Este güey es un pinche demonio Para nosotros Es una mamada tierna Toda gorda Dice Jos Tiañi ¿Cómo es vivir Con una enciclopedia andante? Está muy chido Pues ahorita Por ejemplo No lo puedo callar Pero pues Soy un ñoño Y de repente Estamos viendo algún video De youtube Lo pauso Y le empiezo a explicar Y ella decía Cállate con la chingada Deja verme el puto video No a veces Nada más quiero como Una explicación corta Y se va hasta Como los inicios Del por qué De la pregunta Y es así Yo solamente quería saber Que era esto Pero se agradece Porque te saca De la ignorancia He leído mucho He sido una persona Solitaria Durante mucho tiempo No Suena mamón Y suena pretencioso Y todo eso Pero muchas veces Mis compas me decían Mete güey Vamos a chupar Y así Prefiero este Pasarme aquí Alcoholizándome Leyendo Aquí en mi casa Y sí Y muchas veces Y sí salía Pero normalmente Era así como Que güey Van a recogerme ¿Dónde estás güey? No sé ¿Dónde estoy cabrón? Y ya cuando llegaba Ten güey Toma mi Mi Nintendo 3DS Saludos Tía Ñ y tía Ya esto Va a quedar en YouTube Porque me perdí todo Este sí Vamos a subirle YouTube El maigo Me hizo recordar A mi profe de primaria Que nos desglosaba Las raíces de las palabras Y que a causa de eso Íbamos atrasados Con el programa de aprendizaje Según los otros maestros A huevo Pero seguramente Cienzan de acordar Algo bonito de ellos Ojalá el tío Dan Ya fuera mi tío De verdad Me la pasaría hablando Con él todo el día Y de viejito Le haría su cocol Para que me siga Contando cuentos Ya eres mi sobrino O sobrina Sobrina Silvia Aguilar Ya eres mi sobrina No te preocupes Dame mi cocol Este Pues de hecho Los dioses antiguos Se volvieron Demonios Categóricos Sí Todas las cositas Que no estaban De este ladito Es que Mira Ni siquiera Nos vamos tan lejos Mucha gente Mucha banda actual Que tiene pareja Algo Que en su momento Fue entre comillas Insisto Entre comillas Bonito Lo transformó En algo horrible A lo actual Antes Un dios Todo bonito Y todo eso Pasa un evento Un suceso Y después Se vuelve algo horrible Y es algo Malo Y satánico Y lo que tú quieras Tu ex Tu ex Novia O tu ex Novio En su momento Fue algo bonito Lindo Y la chingada Pasó el corte Pasó el truene Y para la nueva Novia O para el nuevo Novio El ex Novio Es un hijo De la chingada Es un pinche Demonio Es todo eso Eso nada más Tomándole en cuestiones De añitos O meses Justamente lo mismo Posiblemente el vato Ni siquiera haya hecho eso Todo eso Pero a fin de cuentas Es una tergiversación Que llega a darse Es un ejemplo Súper sencillito Así de Algunas veces sí La ex nove es una hija De su pinche madre Este Y otras veces es como un Ah pues sí Anduvimos Y a la chingada ¿Por qué está sucediendo ahora? Desde ayer han Venido a mí Aromas de cosas Que usaba mi abue Materna Ayer su shampoo Hoy su jabón Y ahorita su crema O alguna explicación Específicamente Tal vez Insisto Muchas de las cosas Que les he estado explicando Tómenlo como un Tal vez Y como una pequeña sugerencia Pero Si quieren tomarlo Como algo real Y fidedigno No Pero No me queda más Que darles como un pequeño consejito Mi viejo maestro Me estaría diciendo Eso Que tú estás experimentando Básicamente Es tu abuela Quiere comunicarse contigo Una de las maneras Más sencillas De poder comunicarse Es cuando tú Te sales del plano Que estás acá Y te metes a otro plano ¿Cómo puedes hacer eso? A través del sueño Prográmate en el sueño Para poder soñarla Y antes de dormirte Platica un ratito con ella Decir Ah bueno abuelita Quieres platicarme algo Quieres comentarme algo Quieres advertirme algo Quieres No sé Simplemente estar para acá A veces Te dan ganas Como de volver a encontrarte Con aquellas personas Que ya es En un pasado Para darles un abrazo Simplemente Que ganas de volver a ver a mi abuela No para darle un abrazo Para decirles que los extrañas Y todo ello También ellos se extrañan No solamente es de un lado También es del otro lado Por cierto ¿Has leído la Sumae Demoníaca? He leído varias chacharillas Pero no me acuerdo En este momento preciso Si es que la he leído Las tulpas si las suben Preocúpate cuando sean streams Que no son Ni episodios de Memorias de un Agua Ni tulpas de la medianoche Ah sí Porque a veces Se nos van las palabras Y este Facebook dice No Ustedes son personas malas Dice Cherry Oye Dani ¿Por qué los chilaquiles Llevan salsa? Dani Cuenta la leyenda Que en los tiempos antes De la colonia Sí Básicamente así es En esas épocas Inserta un chingo De fechas Y toda la bombada Se pudiera decir Que en esas épocas No existía la grasa Para andar friendo las cosas Entonces hacían unas Masitas Que Se le conocía como Tlaxcalis Entonces Ya se tenía el tomate Ya se tenía el ají O el chile Entonces hacían algunas Cuantas salsas Y las mezclaban Con algunas tortillas Lo que igual Podía traducirse Que eran como Unas especies Como de chilaquiles A pesar de que eran Tortillas que se ponían Y se metían Y se escurrían Dentro de las masitas De maíz ¿No? Y se las comían Directamente En unos cajetitos Que eran hechos De parte de ovajes No existía la crema Porque obviamente El ganado no estaba por acá No existían los quesos Porque obviamente No estaban por acá Pero ya existía una versión Muy, muy, muy Arcaica de los chilaquiles Como se conocen ahora Ahora dentro De la gastronomía mexica Es increíble ¿No? Mucha gente da por hecho De que la gastronomía mexica Es solamente tortilla Calabaza Este Un poquito de Este Maíz Chiles Chiles y ya No, tenía Tenía su toquecito Tenía si es que Carne Podías abrir un chingo De cositas Para poder comer Pescados Y había de todo Pero chilaquiles Si había en la prehispania Tío Dan ¿Vas a sacar tarjetas Como el tío Gambollín? Este Si nos lo han pedido Vamos a ver Si es que se puede Vamos a ver Si es que se puede Insisto Media hora después La tía Ya puedo comer Exacto Entonces Uno de los demonios X Vamos a pistear Tío Dan Ya Que silvestre Inserte bebé Hay que hacer Como en 500 días De summer De summer Que primero dice Su lunar en forma de corazón Y luego Es el lunar En forma de cucaracha Pues básicamente Sí Sí Así es De que le hace Las historias a todo Y le añe Mucho texto Sí Básicamente Así a veces soy yo La tía Cherry Vamos a meter Referencias de terror Historias de México O cosas relacionadas A la comida Sí A huevo Gracias por iluminarnos Dan ya Y los chilaquiles No los comían Con bolillitos ¿Cierto? No Porque el pan Fue un Limeto traído De Europa Más que nada Porque el trigo No se daba por aquí Entonces No había manera De que ellos Hubieran desarrollado Un pan Había algunas Cuantas cosas Muy similares Pero no No me acuerdo Ahorita del nombre Específico Podría sacar el libro De hecho Está ahí En el estante Pero Me tardaría 20 minutos Encontrando Ya que no hay Uniones por COVID Hazme en el Armen El Meet Para reunión virtual Y una Aquelarre De historias Pues va Y pues ya Ese es el último Mensaje que me han mandado Pues no estaría mal De hecho Hemos tenido como Intenciones De sacar como Myths así Para que Platiquen con nosotros Justamente como Se lo estamos haciendo ahorita De hecho Ahorita estamos en un Meet Dice Atenea ¿Cómo se curaba En el susto En esos tiempos? ¿El susto de cuál? Pues el susto ¿El susto general? Como cuando te dicen Toma un bolillo Para el susto Ah En esos tiempos De los mexicas Supongo Específicamente No se sabe No No se sabe Otro pinche susto Gran parte Del Del ¿Cómo decirlo? Del De las cosas De magia Se fueron perdiendo Fray Bernardino Es algún medio Trató de Tener un poquito Desinformación Pero Sea como sea Para ellos Todo lo que fuere Respecto a dioses Antiguos Eran Cosas malas Y debían destruirse Lo mismo pasó Con los mayas Destruyeron libros mayas Y no solamente Destruyeron los libros Mataron a los ancianos Que eran como los que Comunicaban todo eso Entonces Gran parte de las cositas Ya se perdieron O sea Existe una cantidad Enorme de cositas Por ejemplo Al grado de que Tú Tienes Si te dicen Artes marciales Inmediatamente te Lleva karate Taekwondo Judo Krav Maga Cositas de Asia Pero ¿Qué pasa si te diría Que hay un arte Marcial mexicano? O sea Puedes soltar putazos De la forma Como lo hacían Los mexicanos Y golpeaban Con las manos Con las piernas Y con las caderas Con suficiente fuerza Que de un caderazo Podían fracturarte ¿Te acuerdas? Sí Dice Emilio Santobés Ya nosotros nos acordamos De la jerarquía Celestial ¿Tú te acuerdas De la jerarquía Infernal? No No me acuerdo Dice Dejalo a una reunión Pero todos Enfrente de un espejo El susto Se lo curaban Con un buen pulque ¿Cuántos tipos De brujas existen? ¿Hay rangos? Rangos De brujas Sí Pero de eso No estoy tan enterado He tenido El gusto De platicar Con algunas cuantas Brujas Pero Más en En un plano No No tan asertivo De andar ¿Qué? Ok No tan asertivo De preguntarle Cosas así Sino a veces Es simplemente Por convivencia ¿No? Brujas Un poquito más Tiradas A brujas Antiguas ¿No? No como las brujas Actuales ¿No? Que son más Brujas En un plano Más tranquilo ¿No? Brujas lunares Se pudieran decir De las otras brujas Medias cabronzonas Catemaqueñas Pudiéramos decir Pero no No sabría Qué rango son Ok Dice que Si se sabe Que era con incienso Y con humo de chile Lo del espanto ¿Cómo se llama Ese arte marcial mexicano? No tengo el dato En específico Aquí Pero Voy a investigárselos Bien Cómo es que está eso Pero Lo llegaron a mencionar Fernández Bernardino De Sagón Y sus informantes Está en Historia General De las Cosas De la Nueva España Y Lo del chile Lo utilizaban también Como ataque de guerra Ok ¿Para cuándo Un episodio de ángeles? No sé Está interesante Las imágenes Que sacaron Sobre los mismos Vamos a ver Cuando programamos Porque si es una cantidad Enorme De información Ok Todavía practicamos Este antiguo Arte marcial Ahora Solo que ahora Se llama Subirse al metro Yo solo Me acuerdo De los Cancilleres Y creo que son Cuatro Yo quiero tener La fortuna Y oportunidad De conocer A una bruja Ok Perreo mortal Por los caderazos Yo me acuerdo Que hay reyes Príncipes Y generales Creo Y como los de Jamaica Si no mal recuerdo Puedes conocer Pueden conocer Un wicca Muy fácil Y pues Este arte marcial Se enseñaba En el Calmelcac La antigua La antigua Escuela Mexica En los teocalis También Se daba Esa oportunidad Alguien nos preguntó Acerca de Cuál es La cuenta La cual Pudieran hacer Las donaciones De la Envie Para que tú La piques De este lado Si lo hago La computadora Explota Ok Este Si es que quieren Pueden hacer Las donaciones A esa parte De allá O a través De Paypal Como Danjaelart Arroba Hotmail Sí Hotmail Punto Com Esas son Las dos opciones Si es que quieren Aventarnos Alguna donación Vamos a actualizarla Con unas cositas Que también Me dijo la tía Claude Del wishlist De Amazon Y Señoras y señores Esta tulpa Se ha acabado Era una tulpita Rapidita Y nos extendimos Una hora Treinta y ocho Minutos Hablando Es que no te callas Ya sé Hablas un chingo Y no dejas Hablar a la gente Ya sé Ya casi no llego Pues sí Hay que ser Había que Algo de terror Para navidad Algo así Que decía Algo de terror Sobre la navidad Monstruos O algo así Pues Aquí en México Nada No mucho Es que Pues aquí No existe la navidad En este caso Lo más cercano Sería el nacimiento De Tezcatlipoca No mentira El nacimiento De Wichilopochtli Pero ¿No era de Quetzal? No Era de Wichilopochtli Del Colibrí Azul Que estaba ahí Con niñas falditas Y de repente Madres Vamos a tratar Madrazos Ahí contra sus Cuatrocientos carnales Este Pero No Pero buscaríamos algo Buscaríamos algo Ella estaría Informándome un poquito Acerca de todo Eso Ok Lo peor en navidad Por ser una mala persona No es recibir Carbón de santa Sino la visita De Krampus Krampus Del Krampus Exacto Que te cargue Mira Lo peor que puede suceder En una cena navideña Es que venga el primo Con la guitarra Nunca te toca En navidad Donde está un güey Cantando ¿Verdad? Ah No 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 te lo recomiendo No es malo Insisto Pero de repente Así como que Ah familia Todos vas a cantar Y así Me lleva la chingada No pienso hacerlo Ok Lo de Wichilopochtli Es el Panquetzatlitsi El Panquetzatlitsi Sin si Es Bueno No es propiamente La navidad Pero son festividades Muy cercanas A esas épocas En donde ellos Se ponían a hacer Algunas cuantas cositas Aquí en el estado de México Si no mal recuerdo Se ponían a hacer Una carrera Donde agarraban Deidades en forma De Wichilopochtli Hechas a base de maíz Hechas a base de amaranto Y todo Y se iban corriendo Con ellas Aparte había Danzas Festivales por allí Alguno que otro corazón Sacado Cositas así bonitas ¿No? Y se celebraba Directamente El nacimiento De De Este Del colibrí azul Y de las hazañas Que tuvo ¿No? Al momento De que baja Del cerro A romperle Su madre A todos ellos Y también A la lunita ¿Hablarás Sobre asesinos seriales Alguna vez? ¿O asesinos sádicos? Eh, sí Sí, nos la han pedido También Intenté hacer una Hace poquito De hecho está en Spotify Que es Eh Más allá de contarles Y es asesino Hizo tal cosa Y de repente Desmembró a los demás No Eh Cuando escribí Esa historia Es de La que habla De bodas negras De El Señor Trasler Que es Hablarles Como si fuera El asesino Contarles la historia Como si fuera Eh Desde el punto de vista Del asesino Requiere un poquito Más de tiempo Pero yo creo que No estaría mal Hacerla Quizás sería un poquito Perturbador En el sentido De que No No todas las personas Están listas Para ello Pero se presta mucho Y no hay nadie Absolutamente nadie Que yo conozca Que ponga las cosas Desde la perspectiva Del asesino Una vez mencionaron Que sí Pero no Pero que solo mexicanos Uy Que tema Interesante No hay más Dice Hay diputadas ¿Hay qué? Hay diputadas Entre grupos de brujas No exactamente No hay rivalidades ¿Qué? Rivalidades 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 Directas Pero sí hay grupos Que se distinguen Para empezar Diferenciarse De grupos de weekends Y además Las brujas De otras Culturas Y diferentes tipos De santería Diferentes tipos De voodoo Es que en esos temas No estoy tan al tiro Pero cuestión de informarme Y ya no sé Qué más quieras ¿Verdad? Pues Nada más Y bueno chicos Muchas gracias Por haber estado Con nosotros En esta tulpita Que iba a ser una tulpita Pero ya nos extendimos Un poquito De desvaríos De la medianoche Más allá de tulpa De la medianoche Gracias por haber estado Con nosotros En esta transmisión Espero de verdad Les haya gustado Un poquito Mientras nos tomamos Nuestro café Nosotros vamos a seguir chameando Vamos a estar un ratito Más En la parte de ahí Me volvieron a preguntar Acerca de A dónde aventar Las estrellitas O Las donaciones Muchas gracias Dalma De verdad Muchas muchas gracias La tía Clau Les va a pasar Cuál es el El numerillo Todo eso Pueden hacerlas ahí Vamos a activar Lo que viene siendo El Este La wishlist Y Para cualquier cosita Vamos a Traerles Algunos cuantos novedades Esténse pendientes De si es que La tía Clau Se avienta chispita Para llaverito Pues me dijeron Que sí Pero este Yo creo que Tal vez mañana Lo dibujo Ok Y Vamos a decir De lo demás Para que Si quieren adquirir Lo que viene siendo Su Llaverito De memoria Es de Nahual Pero en este caso De Este Huehuacoyostl Ahí puedan adquirirlo Por lo pronto De parte Mía Y de la tía Clau Gracias por Acompañarnos En esta turpa De casi dos horas Y espero Que se lo hayan pasado Bien Y pues descansen Y muchas gracias Por acompañarnos Y los queremos Muchos Besos en sus Tatemas Muchas gracias Por estar con nosotros Muchísimas gracias Insisto Y nos andamos viendo El día de mañana En Memorias de Nahual Así es que Gracias 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 A toda la gente Que estuvo con nosotros Es hora de partir Nosotros continuamos Chameando Nos andamos viendo Adiós Chispita Existe Chispita Es amor Chispita Existe Chispita Es amor